Bueno, pues nada familia, vamos a dormir, ¿vale? Que hace tiempo, ¿ha visto que barbasta tengo? ¿Ha visto que barbámbala? Vamos a dormir que... Tengo que construir al menos 15 edificios, tengo que... Tenía que llevar a alguien... Esta visión no creo que la hagamos, ya no lo sé. Igual, ya es de noche, de todas formas, ya... Me voy a pegarme la sobada. Y tengo que hacer una casa para mi... Para mi nuevo... Uy, se acabó la temporada ya. Para mi nueva inquilina, ¿no? Así que... Así que ya está, es lo que hay. A ver, conocimientos, poder, rechazar, cuestión de supervivencia... No sé qué significa esto, la verdad. Ah, vale, escoged respuesta, dice... Un hombre misterioso ha llegado a tu aldea, afirma que sabe mucho de la naturaleza y que puede enseñarte algunas habilidades nuevas a cambio de algunas monedas de oro. Rechazar. Sí, porque lo demás es darle dinero, no tengo. Y lo demás, pues no puedo elegir nada. Así que... Es lo que hay. Eso es lo que hay. Pues nada, ya estamos aquí, familia. Vamos a... He fallado una de las misiones. He aparecido aquí otra vez porque... Había establecido que la otra casa sea para mi... Uf, qué lío tengo ahora mismo. Entonces me tengo que pegar ahora el pateo, supuestamente, hasta... Hasta mi casa. Pero primero vamos a echar un vistacillo a... A la misión de la historia de Alwyn. ¿Vale? Que teníamos que disparar con un arco y... Y demás. Voy sobrecargado, por cierto. Anda que también... Ahora me pondré a vender alguna cosilla, ¿eh? Que no... Así no podemos ir tampoco. Por la vida. Bueno, por lo menos no voy oliendo peces, ¿verdad? Hostia, hijo de puta. Joder. A mí me está el tío esperando, ¿eh? Lleva... Lleva yo no sé ni desde cuándo esperándome ahí... A que yo vaya con... Con el arco para tirarle. Pero bueno, no pasa nada. Vamos aquí a... A lo nuestro. Tú eras, Alwyn, ¿no? O sea, a mí no me lo marca, pero... Está aquí la Diana, ¿no? A ver, a hablar. Vale, tengo que hacer puntos, ¿no? Desde aquí o desde cualquier lado. Da igual. Darle alguna parte, a ver. Es que no lo sé, ¿eh? De verdad. ¡Nube! Precisión del 93%. Impresionante. Mira, 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 mira. ¡Pah! ¡Nube! 95%. ¿Pero por qué me sube de uno en uno los puntos? ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta? Como diría mi... Como diría el... El meme de Videobag. ¿Dónde se supone que es 20, tío? Espérate, que esto ya me está rayando. Tengo ahí un par de dianas, obviamente. ¿No había un botón para pillarlo todo del tirón? Me lo he inventado, ¿no? Tienes que disparar de más lejos. Yo disparo de todo lo lejos que haga falta. ¡Vamos a dar, Ortega! De todo lo lejos que haga falta disparo. Mira. ¡Vamos, Yirkun! Muchas gracias. Ya ha gastado todo el Lord. La distancia 100%. A 20 metros. Sí, pero ¿cómo...? Ah, la distancia de... Vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. Es que no sé a qué distancia será, pero... Bueno. Vamos a volver a equipar las flechas porque veo que está la cosa regular. Ya está, ¿no? Hola. ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Qué pasa? Hola. Ahora, madre mía. Venga. 11 me dan ahora. ¿Qué me tengo que alejar más todavía? ¿O qué? ¡Uy! 19 de 20. Cuidado. Qué hijo de puta, ¿no? No, vea cómo se mueve esto. Ay, madre mía. Como para... Como para atinar. ¡Vamos, Falcon! Bueno, qué montón de suscripciones hoy, ¿no? Debes acertar, pero de más lejos. De más lejos todavía. Pero sí, bueno. ¡Muzarpa! Hoy es el día de las subs, ¿no? Hoy estamos a primero de mes o algo. Sí, un poquito sí, ¿no? Fíjate, dos mandados. Ay, madre mía. Dos. Dos. Obviamente tengo que subir la... La mierda de esto un poquito. Madre mía, qué hijo de puta, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Omanguni! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otro clasicazo ahí llega hoy. Pues nada, ahí estamos. Distancia 29 con algo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que estoy más lejos de la cuenta, creo yo. Ya está. Joder, la madre que parió. Bueno, menos mal que me lo habéis dicho porque si no yo hubiera tirado todas las flechas ahí desde la distancia corta. Y luego hubiera dicho, pero qué pasa, pero qué pasa, ¿no? Eh, como acostumbro. Mira, acá hay alguna flechita. Algunas se han tenido que ir a la mierda, ¿no? Aquí hay... ¿Cómo era esto? Ah, mira aquí. La vista de superviviente medieval, que tanto nos gusta. Venga, hablamos con el bueno de Alwyn. Alwyn. Y así es como se hace, ¿eh? Si tan solo fuera tan modesto como preciso... Hijo puta, ¿eh? No puedo ser ambos, le digo. Me queda mucha práctica por delante. Entrenaré más hasta que esté listo para enfrentarme a ti una vez más. Prepárate para un torneo de tiro con algo cuando nos volvamos a encontrar. Y le digo, lo acepto. ¿Vale? Y ahora tengo que esperar a la próxima estación. Pues nada, guardo el arco y vamos a deshacernos de... Pues alguna cosilla de las que tenemos. Vendemos ahí unas cuantas cositas y nos quedamos más... Más livianos, que estamos demasiado llenos. Demasiado... Mmm... Hasta la boca. El tío está todo reventado. Me pica el culo, lo he dicho en voz alta. Ha dicho una tal Miss Libora. Bien. ¿Verdad? Está bien eso. Está bien. Eh... Bueno. Vamos a ver. Enséñame tus mercancías. Y yo le voy a dar... Eh... Le voy a dar... Tengo 20 de carne seca que pesa... 4... No. Pero 4... ¿Cómo que 4? No. No, no, no. 4 todo. Tengo el cuero. Supongo. El cuero son 3 kilos. Vale. Ya estamos a punto de... De no andar muy para allá. Tengo 10 palos encima también. Claro, es que me he venido con algunas cosillas que... Piedras... Debería haberlas soltado en la caja. Tampoco sabía que me iban a traer para acá otra vez. Eh... Pero bueno. Para verlo sabío, ¿no? Para verlo sabío. Hierro también tengo. El hierro me lo voy a quedar, ¿eh? Bueno, pues nada. Aquí hay alguna misión. Eh... Pero ahora creo que me quiero centrar en... En volver a mi... A mi casa. Para hacer el pueblo. Quiero empezar a montar el pueblo. Aunque haya misiones aquí... A mí me tira más el rollo sandbox. Y... Y voy a ir directamente a mi hogar. Que mi hogar está para allá. A 700 y pico metros. En caso... Sí, sí. No está tan lejos, ¿vale? Así que no está con pateillo. Puede que nos ataque algún lobo. Algún... Algún bicho. Pero bueno. Eh... Por lo menos ya ha pasado el invierno. Ya estamos en primavera. Eh... Y... Y ahora es cuando hay que matarse a currar para hacer un pueblo. Vaya. Me voy a hacer un asentamiento ahí al lado del lago. Eh... Y me voy a hacer neomálaga o algo así, ¿no? Vamos a ver. No las ventas directamente. Podrías haber hecho unos cuchillos que se... Hombre, sí. Se puede... Eh... Aprovechar para ganar hasta el último... Hasta el último penique. Claro, como es... ¿Cómo se diría en... ¿No? ¿Monedas? ¿Cómo se diría en la Edad Media? Los peniques... Del siglo pasado. Bueno, de hace dos siglos. ¿Cómo se diría el dinero aquí? Para ganarme unas... Unas monedas, ¿no? Unas monedillas. Unas... Unos reales. Unos... ¿Cómo se diría? Bueno, da igual. Eh... Unas piezas. Unas piezas. Esa me gusta. Unas piezas. Unas piezas. Eh... Rupias, dice uno. Sestercios. Sestercios. Unos sestercios. Claro. Así sí. Qué maravilla, eh. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno. Caza de halcón. Eres mala. Así que continuamos nuestro camino. ¡Vamos, Adrián! Muchas gracias por esos 22 meses, crack. Muchas gracias. Bueno, pues... Nada. Ya ha terminado esta serie en YouTube. Pero voy a seguir jugando aquí en directo. Porque yo creo que es un juego que se presta mucho a eso. Porque hay muchos momentos de farmeo. Y en esos momentos de farmeo, pues yo puedo estar aquí charlando. No sé si luego recortaré... Eh... Es que molaría tener algún tipo de... De aplicación, de inteligencia artificial. Alguna cosa así que me... Que me... Para poder hacer esto directamente y poder subir los trozos. Puedo hacerlo ni inteligencia artificial ni polla. Lo puedo hacer yo, en verdad. Lo puedo hacer yo. Para que los momentos que sean así más tediosos. Yo los pueda cortar. Eh... Y así lo subo como no subo el directo de 3 horas. Sino que subo un vídeo de una duración más normal. Donde no haya demasiados momentos de charlas largas. Que a lo mejor a la gente le gusta verme hablar. Y mierda. Así no lo sé, eh. Igual lo quito y la gente luego dice... Oye... De hecho un amigo mío cuando jugábamos al... Al 7 Days to Die en directo y hacía los vídeos para YouTube. Me decía mi colega... He estado viendo el directo y tío... ¿Por qué no lo dejas todo? Tío, ese cuando estás hablando en verdad está guay. No sé qué. Digo... Yo qué sé. Yo ya... Yo llevo 10 años, 11 años ya en YouTube. Y me he dado cuenta... ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Ah! No puedo hacer nada. Este se tirará al agua conmigo, ¿no? Para matarme, ¿no? ¿Dónde está? Eso me pasa por distraerme. Me ha destrozado, eh. Me ha destrozado. Casi me mata al lado de mi casa el hijo de puta al lobo, eh. ¡Oh, fuf! ¡Madre mía! Pues sí, me ha dejado fino. Me ha dejado fino, eh. Yo es la reacción que tengo en todos lados. Me tiro al agua. Ya está. Me tiro al agua. Tú tírate al agua que todo irá bien. En el agua todo irá bien. Bueno, pues nada. Estoy intentando... Retomar un poco. O sea, saber... En qué punto lo dejé el otro día. Tenemos... Construye al menos 15 edificios. Y dice 9 de 15. 9 edificios tengo ya. Joder, macho. Pues estoy hecho un crack, eh. Almacén de comida. Un granero. Bueno, en vez de mirarlo así, coño. Míralo en el... En la gestión, sería, ¿no? Así vemos los edificios que tenemos. Tengo 3 casas. 2 casas sencillas pequeñas. Esta de aquí que está al 0. Ah, vale, vale. Sí, que tengo una aquí sin hacer. Que será... A ver, ¿dónde está? A ver si está al 0%. Allí. Allí está. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ir pillando los materiales. Estos de aquí me dan una rabia. Que no se puedan pillar. Coño, déjame que pille la... Con el pico, ¿no? Aunque sea. Digo yo, vaya. Yo que sé. Bueno, hay que tener mucho cuidado ahora. Voy a ir pillando todo lo que haya que pillar, pero... Pero hay que tener muy presente que en cualquier momento... Mira, ahí hay jabalíes y todo. En cualquier momento me pueden... Me pueden pegar un susto. Así que, bueno, vamos a ir soltando los materiales con ojo. No voy a matar los animales porque no necesito... Uy, llanté es mayor. Esto era para curarse, ¿no? Creo que sí. A ver. Yo ya tengo un lío y hago los juegos que no ve así. Fines curativos. Pues ala. Me cura una mierda, pero me cura. Me cura una mierda, pero algo me ha curado. Algo se hace con esto, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí, entonces? Tengo una pala. No tengo... No tengo el pico. Vale, supongo que lo habré guardado. Ah, sí, sí. Tengo dos picos encima. Madre mía. Dos picos. Podríamos haber vendido uno. Tampoco que sean muy caros, ¿no? Y aquí se puede, si no me equivoco, efectivamente. Picar un poquito de piedra. ¡Vámonos! ¡Hombre! ¿Qué pasa, escurín? Bug, te ha salido una misión que es pagar impuestos. No es en función de que te cobran. Lo digo por si te merece la pena construir edificios antes de pagar los impuestos. Ahora mismo es que necesito pagar impuestos porque tengo a una señora que tiene que vivir. Entonces, claro, ahora mismo la tengo viviendo en la casa de allí de... O al revés, o vivo yo en la casa de allí del lago. Entonces, ¿para qué la peña viva aquí? Y aparte que tengo que empezar a traerme más gente. Así que mínimo la casa la tengo que hacer. La casa es algo imprescindible. ¿Cuánta piedra tengo? Bueno, cuanta tenga, da igual. La voy a ir poniendo ya. Tengo... Ah, 16. Joder. La vamos a ir poniendo ya en el... En la construcción. Vamos a ver. ¿Cuál será el nuevo modo contenido sorpresa? Fallout 4... No sé de qué contenido sorpresa estás hablando. Sinceramente. No, no, no lo sé. Me echó para atrás un poco la gestión de la aldea. Lo demás estuvo muy chulo. ¿30 horitas le echaste a esto? Joder. ¿El llante no es una especie de plátano? Me estoy liando. No tengo ni idea. Te podría decir, pues mira, pues es un... No lo sé. Podría ponerme así en plan... Bueno, no sé. Está bien hecho el personajillo. Sí, está guay. Bueno, a nivel gráfico y tal, el juego está bastante bien. La verdad, todo. Está bastante chulo. Venga, piedras necesarias, 12. Pues vamos construyendo. Estos son los cimientos de mi casa. Estamos haciendo los cimientos. Ahora, y ahora tenemos que ir a por los... Bueno, yo qué sé, los pilares. No sé cómo llamar a esto. Pero antes voy a guardar. Vamos a hacer una pequeña limpiecita en mi inventario, que la tengo llenísima de mierda. Y ya es hora de ponernos un poquito ahí a mirar esto. Bueno, la capucha ya mismo me dará calor. Ahora mismo me la voy a dejar, pero habrá que quitársela en algún momento, porque... Granos de trigo. Los granos de trigo habrá que llevarlo al almacén, ¿no? Yo creo. Bueno, monedas tengo 580. Palos, que nos va a venir para construir muy bien. Voy a guardar el... Bueno, quería yo guardar el pico de piedra, pero tenemos la... Tengo la movida esta llenita, ¿eh? Esto está muy lleno. Voy al almacén a ver si puedo guardar cosas, porque... El llantel es una hierba adventicia o mala hierba. Coño, pues te cura. Una mala hierba que te cura. Curioso, ¿eh? Tu aldeana murió, sigue con vida. Sigue con vida. Me he despertado en... Lo que pasa es que me he despertado en la otra casa y... Eres mala. Y ella estaba allí por algún motivo. Tengo... Voy a tener que eliminar... Urizen, muchas gracias. Voy a tener que eliminar la otra casa antes de seguir con nuestras... Con nuestras mierdas, ¿no? Me da a mí la impresión. Bueno, aquí estoy dejando todo lo... Mira, una porra tengo aquí también. La voy a dejar aquí también. Tallos de lino, pues también se quedan aquí. Plumas, el otro pico... Va, todo esto sí me lo quedo porque lo vamos a usar. Vale, lo vamos a usar. Venga, pues nada, toca liarse a cortar árboles y de todo. No me he fijado... Teníamos una que era para madera, ¿no? Digo, porque igual tengo guardados algunos troncos. Efectivamente, tenemos 5 troncos y 86 palos guardados. Madre mía. Pero bueno, con esto ya podemos empezar, con estos tronquitos, ¿no? Supongo que le darás a Maynor Lords. Si supiera lo que es, te lo diría, pero... Si lo dices con tanta seguridad, pues probablemente sí. Será algo que me mola, ¿no? Si me lo está diciendo así. Digo yo. Ahorra para la mochila grande y el bolso que eran mil... Sí, ahorra. Ahora vamos a ganar dinero, yo creo, ¿eh? Vamos a ponernos un poquito las pilas que... Además, tengo aquí... Ahora tengo un arma secreta que... Que el juego no contaba. Que sois vosotros. ¿Eh? Dándome consejos en tiempo real. Que sois como... Vosotros sois como el Game Guinea. ¿Eh? Los más viejos sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Los más viejos sabéis de lo que estoy hablando, ¿a que sí? El Game Guinea. ¿Os acordáis de eso? Pues vosotros sois mi Game Guinea. Mi Game Guinea sois vosotros. El Game Genie. Que se escribía. Por si alguno, ¿eh? Por si alguno de la EGB... El Game Genie. Ese juego es Kingdom Come Deliverance con mods. Pero literalmente... O... Literalmente o... O es un juego que es igual que Kingdom Come Deliverance... Adiós. Me acaban de follar. Ah, no, no, mira. Ha pasado de mí. Pues menos mal, ¿eh? Porque me ha pillado totalmente jodido, ¿eh? En pelotas y... O sea, con el... Con el cansancio... Uf. O menos mal. Me he librado, ¿eh? Venga, tronco. Tres. Dos. Uno. Necesito la mochila grande, ¿eh? La verdad es que sí. Una por aquí. Y empezamos a soltar palos que nos va a venir muy bien también. Pon paguita en el menú de trucos. Igual... Hostia, lo de la paguita el otro día. Tengo que hacer un... Tengo que hacer un vídeo o algo de eso, ¿eh? Aunque sea un short o algo. Pero tengo que hacer algo con lo de las paguitas, tío. Que eso fue increíble, ¿eh? Hostia, lo de las paguitas fue increíble, tío. Qué maravilla eso, tío. La IA se pondrá a buscar por ahí. Por algún foro. Y verá ya los típicos... Con las paguitas, con las paguitas, ¿no? Y dirá... Pues así será. Y pa'lante, con las paguitas. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Hablando de los malagueños, por si alguno no estaba, el contexto, le preguntaba por los malagueños y empezaba a decir lo de la siesta y las paguitas. Diciendo que en Málaga a todo el mundo le dan paguita. Que de hecho hay un... ¿Cómo decía? Decía, hay un dicho en Málaga que es... No sé qué, no te vayas de Málaga sin pedir tu paguita. Una cosa así decía. Era increíble. Era espectacular, ¿eh? O sea... No, a quien a Dios no le da... Decía, a quien Dios no le da, le dan las paguitas. O algo así. Digo, qué maravilla, tío. Qué maravilla. A quien Dios no le da, le dan las paguitas. Decía la IA. Qué maravilla. Que eso es un dicho de Málaga. Hostia, qué guapo, tío. Bueno. Qué grandeza, ¿eh? Cuánta grandeza, tío. Que se inventen. Hay una tecnología, ¿no? Que emula a un ser humano para que perpetúe los estereotipos de los andaluces. Además, a full. Sudándole los cojones, ¿eh? Qué maravilla. Espectacular. Oh, no me reí nada, tío. Me reí muchísimo. De hecho, luego, cuando vi por la noche el... El... Bueno, no vi el directo entero, pero vi ese trozo. Lloré de risa. Escuchándola IA. Literalmente lloré de risa, ¿eh? Me moría de risa. No por mí, sino por la ocurrencia del... Del bueno de... Fue el de Google. El Gemini. Oh, qué hijo de puta. What a piece of fuck. Pues sí, me tuve que reír, sí. Bueno, voy a tirar para allá, me parece. Eh... No sé, igual me tengo que pegar una farmeada a vender ahí unas cuantas... Oye, ¿y el cultivo? ¿Tengo que hacer algo? Porque el cultivo yo lo he dejado ahí. Y yo no sé ni cómo funciona esto, ¿eh? Niveles de energía muy bajos. Yo le doy aquí. Mira, zanahoria. Pero no sé yo si esto está ya para sacar o... No tiene pinta, ¿no? Es que no lo sé. El cultivo va solo. Ah, bueno, solo. No tengo que contratar a nadie ni nada. No sé. Vemos los... ¿En dos estaciones están los cultivos? Pues debería haber cultivado mucho más, ¿no? Pero... Pero bueno. Ya iremos ahí. Ya iremos. Bueno, hoy subo al canal... Eh... Al canal de juegos. Un... Un videojuego que... Que me han dado en Steam. Basado en la serie Kingdom. La coreana. Y cuando pongo el juego en el... Grabando el video, ¿eh? En plan... Esos videos que a la gente les gusta. Cuando pruebo un juego así de... De sin saber nada, ¿no? Y... Pensando esto va a ser una zurrapa o algo. Una zurrapa no es... Pero es una... ¿Qué haces, cabrón? ¿Hola? Pero tú eres imbécil. Madre mía. Pues eso. Eh... Es un juego de móvil. O sea, literalmente. Han cogido un juego de móvil y lo han puesto en Steam sin... Sin... Vaya, sin cambiar mucho. Sin cambiar muchas cosas. Pero está guay. O sea, el juego está bien. Lo que pasa es que el típico free to play de móvil. Con tiendas y que seguramente cuando avances un poquito... Lo pondrán super cuesta arriba para que tengas que pagar. Pero está guay. Tú imagínate. Kingdom... No, la de... Kingdom, la de los zombies. La coreana de zombies. Que es la Corea... Eh... ¿Cómo se dice? Feudal. Eh... No sé cómo se dice eso. La Corea antigua. Una Corea... Y... Y hay una... Un estallido zombie ahí en... Y no vale la que se lía. Está guay porque los espadachines ahí con... Espadazos con los zombies a flechas. Está muy guay. Y han hecho una serie de eso. Está guay porque se ven los zombies así vomitando sangre corriendo. Está guay. No está mal, eh. No está mal. A ver, es un típico... Eh... Free to play así, pero no está mal gráficamente. Con el Unreal así se ve bien. Vete al menú de gestión, edificios, casas, selecciona lo que quieras y pulsa C para asignártela. Luego asígnale... Porque... Pero eso ya lo he hecho, ¿no? Eh... A ver... No sé... Es que me lo dices como si no... Como si eso no estuviera hecho ya. Eh... Esta persona está triste. Ah, no tiene nada. Pero yo esto lo hice, eh. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios que lo hice. Eh... Ah, pues no. Pues mira. Por la cara. Eh... Pues me voy a quitar la... ¿Cuál es la mía en realidad? Vale, esta es la que voy a asignarle a ella. Esto será que... Que se lo asigné y... Pero guardaría antes o... No sé qué pasa. Pero bueno, ya la tenemos aquí. Esta casa que estoy haciendo nueva... Sería para mí... Lo malo es que le he asignado la casa a la colega donde tengo todas mis cosas. No sé si eso será un problema ahora, eh. Puede ser que... Puede ser que sea un problemilla. Pero yo pensaba que estaba ya asignado, colega. De hecho, como la tía ha salido donde... Allí en el otro lado... Me ha... Joder, no sé. Qué hijo de Perkins, ¿no? Qué hijo de Anthony Perkins. Eh... La que tengo yo, ahora mismo no tengo mucho para elegir. Por eso estoy haciendo esta casa. Voy a terminar esta que estoy haciendo. Y ya me quito la... Y ya nos quitamos el problema. Joder, qué asco da el... Bueno, ahora tengo que ir por paja también. Y sus muertos, todo. Uf... Vamos a comer un poquito ya, ¿no? Que estamos ahí regular. Y a beber también. A la puerta. Y esto por aquí. Hombre, claro, soy el alcalde. ¡Vamos, ve! Muchas gracias por esos 22 mesazos, tío. Muchísimas gracias. Gratitud. Gratitud. ¿Vale? Perfecto. Eh... Bueno, luego voy por el agua, ¿vale? Ahora vamos a preocuparnos de... De más madera y palos. La paja encárgasela a ella. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso no lo había pensado. Es verdad. Es verdad. Le decimos a la colega que... Eso se puede, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Ha sonado mal, sí. Pero... Pero me ha dado la vida a mí eso, ¿eh? La paja se la encargas a ella. Es verdad. Le dice, oye, ve por paja. Y... Claro, eso tiene... Se puede, ¿no? Sí, ¿no? No, no. Que eso... Espectacular, ¿eh? Espectacular. Muy bien. Ya estamos otra vez cargados. Vámonos para allí. Pensaba que era un juego para todas las familias. Es otro juego de estos en Thai, ¿no? Como el... Como ese que subía en el último Zurrapa. ¿Lo recomiendas? No es un juego para todo el mundo, pero sí. A ver, un juego con mucho contenido. Muy chulo. Pero... Pero no es para todo el mundo, ¿vale? Porque es el tipo... A ver, es un juego que tiene bastante farmeo y... Y pone un poquito a prueba la paciencia de... O sea, que si no eres de farmear y de que te gusta... Pues eso, que te manden todo el rato... Trae esto, trae lo otro... Eh... Pues you know. You know stuff. You know what I do. ¿Vale? Venga, voy a ir pillando palitos del suelo así normales y así no... Estos no son palitos. Siempre me equivoco. Vale, pues nada. Vamos a pillar palámbalos. Y... Aunque yo creo que tengo palos por ahí en alguna caja, pero bueno. De aquí se pilla rápido, ¿no? Mira qué maravilla, mira. Toma. Vale. Hoy me han traído mis padres. Hoy he comido con mis padres. Y... Y me han traído unas... Dos bolsas llenas de VHS. Algunos tienen pinta de tener ya un tiempecito, ¿eh? O sea que... A ver si tengo que conectar el vídeo, que no lo tengo ni aquí. Bueno, el vídeo está ahí, pero no está conectado. Tengo que ponerlo para ver... ¿Qué tenemos por ahí? Que igual nos encontramos con anuncios viejuners y... Eres mala, tío. Y cositas de estas. Que eso... ¡Vamos, The Grimm! Otro clasicazo ahí. 43 meses, tío. Muchas gracias. Pues eso. Bueno, vamos a ver lo de... Yo le había asignado un trabajo a la colega. Le había puesto sacar portador de agua. Esto se lo había hecho yo. Claro, de hecho, ella aquí pone que no tiene agua. ¿Verdad? Sin agua y sin madera, dice. Sin agua y sin madera. Vale, ahora de pronto me ha venido el flash de... Creo que aquí tengo un montón de palos, ¿eh? Bueno, sin madera, eso se lo voy a arreglar ahora mismo. Troncos... Y palos. ¿Vale? De todas formas, habilidades... Bueno, y el agua, ¿qué hago con...? ¿Cómo le doy agua a esta mujer? El pozo, ¿no? Saco agua del... No, pero claro, y ella por qué no... No sé por qué no saca agua. ¿Vale? Está bastante jodida de ánimo, pero hay que sacar agua para que... Pero no sé cómo... Barril vacío. ¿Y qué hago? No tiene cubetas. Ah, pues yo tengo cubetas, creo. Yo creo que tengo cubetas. Pero hostia, que se me está haciendo de noche otra vez y no tengo la casa hecha. Me cago en todo, ¿eh? Uf, voy a tener que ir yo ahí. Voy por... Vaya desastre, tío. A ver, me suena que tengo cubetas, pero... Aquí está, cubetas. ¿Y qué hago con la cubeta? ¿Dónde pongo la cubeta? En el pozo, ¿no? Y este con la estamina por los suelos todo el rato, el pobre. Vale. Aquí en el mismo barril. O menos mal que estáis vosotros, porque si no... Se fabrica en el banco. Se puede utilizar para recoger agua. Vale, pero no pone que... Espero que sea así, ¿eh? Espero que sea así. Estaba esperando que siguiera esta serie. Pues mira, bueno. Ahora va a seguir en formato directo, ¿no? En el... Ah, lo tengo que llenar. ¿Y dónde la pongo entonces? ¿En el almacén de comida? ¿En dónde? Yo estas cosas... Yo lo que hubiera buscado, claro. Eh... Seis. Bebida pone. No pone llenar. ¿Por qué? Tanto hablar se te va de las manos el poblado. Pues sí, pues sí. De todas formas, aquí está dándome beber. No... No me deja pillar agua. ¿Por qué? A la E, dice. Ya, la E lo pone ahí, pero... Ah, vale, mira, sale cubeta de agua. No sale como en el... Como cuando tienes el odre... Que te sale la opción directamente. Bueno, ya tengo el cubo de agua. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde vamos? Al almacén de comida, ¿no? Que no... ¿Cuál era este? No sé cuál es, la verdad. Eh... Sí. Vale, así por lo menos la muchacha tiene agua ahí bebiendo... Bebiendo agua de un cubo. Hay un poco como una salvaje, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Vale, ya una cosa menos. Eh... Ya se está moviendo. Eso es buena señal, ¿no? O se va a dormir, seguramente. Seguramente se está moviendo porque se va a dormir. Yo no tengo dónde dormir hoy, ¿eh? Puede que duerma a la intemperie de aquella manera. Estado. Sigue sin tener madera. Eh... ¿Qué madera? O sea, necesita madera de ponerla en el banco. De trabajo, de... O qué cojones, ¿no? Porque no sé. ¿Dónde va? No sé a dónde va. A ver. Tronco. Construir. Mimbre y madera. Eh... Nada. Jarrón con flor. Aquí no hay nada para esto, ¿no? Seguro, ¿no? Eh... Pimientos del taller. Yo creo que no. Digo, no sé, que a lo mejor hay para hacerse la... Tablones o algo así, ¿no? En el almacén, la madera. Ah, coño. Pues yo pensaba, claro. Digo, tiene sentido, claro. Pero yo pensaba, coño. Si tengo aquí una... Una mierda de esta. Un taller de... Pues pensaba que era ahí por la cara. Soy imbécil. Sí. Perdonadme. Bueno, menos mal que estáis ahí. Que si no... Madre mía. Eh... Venga, pues cofre. Aquí, efectivamente, no hay absolutamente nada de madera. Voy a ponerle aquí un par de estos. Ya que estoy, le voy a poner piedras también. Y así me las quito del inventario. Volvemos a mirar otra vez. Sigue estando en rojo lo de la madera. No sé qué pasa, pero bueno. Yo ya he hecho lo que me habéis dicho. Tengo que seguir, ¿eh? Tengo que seguir con esto. Que es que si no, no... No voy a tener para dormir esta noche. No sé ni siquiera si tengo. Voy a mirar por si tuviéramos algo de... De pajilla a almacenar. En invierno necesitan leña ya, pero ahora es primavera. Entonces, no. Eh... Por ahí no va. Paja tengo cuatro. O sea, que hay que ir por mar. No me tuve ahora de noche, por ahí. Donde me ha atacado un lobo ahora mismo. Le podría decir a la muchacha... Oye, déjame que duerma aquí, ¿no? Me acurruque un poquito, ¿no? Déjame que me acurruque un poquito. Por fin, por fin, por fin, por fin. Muy buenas tardes, Bisma. ¿Y qué pasa? Ahora... Construyo un aserradero y ponla a currar en la madera. Un aserradero. Bueno, ahora tenemos que ir, ya ves tú, por la paja. Hasta tomar por culo, ya, ¿no? Bueno, ¿aquí hay algo? No, ¿no? Hay que irse, me parece, al otro lado del río, tío. Porque ya la que teníamos por aquí cerca la he pillado toda. Y... Uf... Bueno, del río, no. Del lago, ¿no? Del lago. Pues nada. Pateo que hay que pegarse ahí para pillar. Para pillar la paja ya en plena noche. Para pillar... Suena rarísimo, ¿eh? Lo de... En vez de ponerle como en otros juegos que le ponen fibra vegetal, ¿no? Aquí paja, la paja, la paja. Entonces está todo el rato diciendo la paja, la paja. Y... Pues ya sabéis, ¿no? ¿Qué pasa, cabra loca? Pues aquí estamos. A ti no te deja, pero si mandas a una pareja de desconocidos a vivir juntos, acaban rejuntándose. Qué hijos de puta. O sea... Eh... Claro. Ya es que... Nada se puede hacer ya, ¿verdad? ¿No? Ya es que no se puede hacer nada, no se puede decir nada. Perdón. La cubeta le puedes ir yendo y la dejas en el almacén y pones la muchacha en el aserradero. Sí. Tengo... Pero no tengo aserradero, ¿no? A ver, me estáis liando un poco, ¿eh? Ya me estáis liando un poquito, ¿eh? Eh... Producción... No, no tengo aserradero, ¿no? Leñera... Una leñera y un pozo. La leñera no es el aserradero, ¿no? Lo digo para... Para concretar. Yo agradezco mucho la... Por supuesto, la... La ayuda porque la necesito. Pues soy muy tonto. Pero... Pero no nos anticipemos, ¿eh? Que si no... O sí, la leñera es como el aserradero, ¿no? Sí, proporcionarán troncos y palos. Pues entonces sí. Entonces... Entonces sí. De hecho, ya la muchacha ya tiene agua. Mira, ya no tiene el problema de la madera. Y le puedo asignar el trabajo diferente ahora de la leñera. Directamente. Y ya está. ¿Vale? Pues ahora una señorita leñadora. Acabamos de poner. Que eso está muy bien. ¡Vamos, la cabra loca! Muchas gracias por esa suscripción. Madre mía. Muchas, muchas gracias. Leñera igual a aserradero. Sí, sí. A... I've seen it. Perfecto. Pues mira, ya tenemos una cosita menos. Vamos a aprovechar, obviamente, para pillar. Cuanta más paja mejor. Madre mía. Y así voy a estar todo el rato, ¿eh? Cada vez que diga paja voy a decir... Asígnale los recursos a recoger. Vale. Vamos a mirar a ver de qué me estáis hablando ahora. Leñera, extracción, tipo... Leñera, estado, cabaña de caza, granero, pozo, tal. No. Leñador. Leñador. ¿Esto de aquí qué es? Que se ve como un colorado. Estado. Pues no sé lo que significa esto. Eres malo. Eh, pero bueno. ¡Vamos, Ana! Muchas gracias. Muchas gracias. Lo suyo sería encontrar más llantén para curarse. Sí, bueno, pero cuando duerma ya me curo. Esta parte la comenté en el último vídeo. Pues no me acuerdo de esto. No sé... No sé qué sería lo que me comentó el bueno de Marcos. De Marcos. Todas las casas necesitan madera cada día. Bueno, ahora habrá que ponerse con esto. Pero vamos por partes, por favor. Primero tengo que terminar la casa donde vivo. Y ahora nos ponemos con todos los demás. No me sobre... Hombre, no me sobrecarguéis de información. Es que si no va a ser peor. Porque si ahora es de golpe me decís 12.000 cosas para hacer una lista. Bueno, me tengo que hacer una lista, ¿no? Cojo una libretita. Y... Todo list, ¿no? Primero esto. Luego la... No hay cuánto. Y así vamos pasito a pasito. 50. Yo no sé cuánta paja hace falta para el tejado de la casa. Pero bueno, estoy pillando... Pues un montón. Por cierto, voy ya oliendo a culo. Me parece que habrá que meterse en el agua un poquito, ¿no? Yo es que cuando veo que ya está un poquito así, yo no tengo que... No sé cómo en la vida real, que ya espero a que alguien me lo diga, ¿no? Sino que... ¿Te imaginas? Yo en la vida real me espero a que alguien me diga... Oye, que hueles mal. Ah, sí. Me voy a duchar. En el juego no. En el juego lo hago antes, ¿no? Muy bien. Sí, sí. El post-it. Unos cuantos post-it. Y me los pongo en la frente. Y luego se me olvida que los tengo en la frente. No los miro. Eso sería muy mío. Hombre, yo creo que con 100 de paja tenemos, ¿no? Pues yo creo que sí, pero vaya. 117. Yo es para terminar de una puta vez y ya tener mi casa, ¿eh? Que ya está bien. Que por cierto, que poco ilumina la antorcha, ¿eh? Ya en la edad media el fuego no era como... Como... Como ahora. Yo por aquí cagaba. Ya sé que me salgan zombies o algo. Todo sesionado, ¿no? Los zombies en todos lados. Eh... Me pongo a jugar al Tetris y estoy esperando zombies también. ¿Dónde están los zombies? ¿Por qué no salen los zombies hoy? Claro, lo del post-it es de informático de toda la vida. Bueno, pues nada. Ya estamos aquí. A ver. No me estoy dejando la vida. Joder. Empezamos mal. Me faltan troncos de entrada. Palos también. Yo pensaba que me faltaba sobre todo... Eh... Paja. Pero no. No, no, no. Necesito unos cuantos troncos todavía también. ¡Vamos! No sé qué ha sido eso, pero gracias. O sea, ha sido el... Que suene eso y ya está, ¿no? Increíble. Eh... Vale, palos. Ya gastamos toda la paja aquí. Guardamos en el almacén y vamos por más troncos aunque sea de noche. Prueba si te deja dormir en ella. Hombre, sin tener cama lo dudo, ¿no? Me puedo hacer un campfire y dormir en el suelo sin problema porque ahora no pasa nada. Gracias por responder, chaval. ¿Eh? Aquí está un señor que necesita toda la atención inmediata e instantánea. No entiende que estoy leyendo dos chats a la vez, uno de Twitch y otro de YouTube. Y no... Él tiene que ser atendido al momento. A este habrá que escucharlo en un... Habrá que escucharlo en un teléfono de... De atención al cliente o algo, ¿eh? De estos que te ponen una musiquita de espera. El tío... ¡Hijo de puta! ¡Cógeme, cabrón! Eh, bueno, no. En plan pasivo-agresivo. Muchas gracias, ¿eh? Por ponerme en espera, ¿eh? Muy, muy gracioso, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Eh... No sé qué has dicho. Me da igual. Ya no te voy a contestar de todas formas. Eh... Por Lelo. Eh... Aserradero, por ejemplo, 40% de paja, 20% de troncos, etcétera. El NPC no reconectará esos porcentajes. Vale. De todas formas, yo ya empezaré a farmear los materiales más o menos que vaya necesitando, metiéndolos en el almacén y a ver qué vamos haciendo. ¿Vale? Con la musiquita de fondo de ascensor, por supuesto. Gritándole a la música de fondo de ascensor. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Más adelante. Vale, mejor porque si no estamos fucked up. Pero nada, de todas formas, sí que voy a tener material ahí en los... Vamos a dedicar unos días de farmeo para tener material guardado. Y... Y ya está. ¿Vale? No problem. ¿Qué pasa, Diego? Muy buenas, tío. Un saludito ahí a los uruguayos buenos. A esos uruguayos buenos. Tengo unos cuantos seguidores uruguayos, ¿eh? Yo le doy la razón. Tardas mucho en contestar las preguntas. Yo hace dos meses te pregunté una cosa y aún no me respondiste. Es verdad que hay que tener paciencia, ¿verdad, señor Azul? Hay que tener paciencia conmigo porque estamos ya mayores y ya eso de llevar dos chas pa'lante a la vez me va costando, ¿verdad? ¿Puedes dormir después de la paja? ¡Más! Perdón. Yo eso lo hacía mucho en mi juventud. Eh... Perdón. Hay que ver, ¿eh? Eso no se dice, ¿eh? Eh... Eso no se dice, ¿eh? Yo eso lo hacía mucho cuando era más joven. Algunos aún lo hacemos. Está bien, está bien. Eso no es malo. Todo lo contrario. No hay deshonra en eso, ¿eh? Eh... No hay deshonra. Perdón. Bueno. Vamos allá. Palos. Dale, dale sin miedo ahí. Palos, ¿ves? Yo creo que la paja ya está puesta, ¿eh? O sea, la... Lo digo, pues, no la paja de... Bueno. Paso. Ya me entendéis, ¿no? Ahí. Techo de paja. Terminado también. Aquí hay otro, creo. A ver si lo puedo enchufar desde aquí. Ático de madera, ¿eh? Hay que tener... Hay que tener fe. Eh... Para llamar a eso ático de madera. Parece que le tengo que dar desde aquí. Quita, coño. Ah, pues no. No le puedo dar desde aquí tampoco. Como odio, ¿eh? Los puntillos ciegos estos de mierda. Mira, mira, mira. Que no puedo darle, de verdad. Parece que lo que estoy haciendo es romperla. Eh... Como buen genio que estoy yo hecho. Bueno. Vamos quitando esto. Desde fuera más fácil. A ver si es verdad. Porque... Porque no sé yo, ¿eh? Hasta las mujeres nos rascamos de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando. Ay... Pues tanto como nosotros. Tanto como nosotros. No es broma, ¿eh? La gente se cree que no. Porque es verdad que... Para las mujeres es más tabú hablar de esas cosas. Ahí desde fuera. Perfecto. Muchas gracias, Lenu. Menos mal que está aquí, ¿eh? Porque si no, no veas. Venga. Pues vamos... Con la pajámbala. Construcción terminada. Casa sencilla. Apago la luz. Cama doble. Dormir hasta el día siguiente. ¡Vámonos! 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 No, guarra no, hombre. ¿Cómo que guarra? Bueno. Eh... Hombre, que eso es una... Eso es una función natural. Pasa que mucha gente... Muy reprimida. No... No lo concibe eso. Mucha gente que le está todo el día dando como un mono. Pero cuando una mujer se entera en que lo hace es como... ¡Sí! ¡Qué guarra, ¿no? Claro. ¿Y tú qué es, máquina? Que tiene la cama por debajo llena de calcetines acartonados. Perdón. Hay que ver, ¿eh? Perdón. Bueno. Vamos a... A guar... Algunos se hacen heridas. Ya, ya. Ya te digo. Vamos a ver. Vamos a dejar de hablar de estas cosas ya. Que luego esto la gente de YouTube se queda topillada. Y dice, bueno, ¿este qué le pasa? ¿De qué está hablando? Bueno, pues por fin. Ahora me voy a asignar la casa esta para mí. Ahora ya es oficialmente mi casa. Y la otra casa, pues la podremos... Eh... Supongo que... Eliminar o yo qué sé. O ya veremos lo que hacemos. Yo es que, claro, no necesito la otra casa. Ya de ninguna... Está lejos. Y bueno, a lo mejor me viene bien como... Los impuestos son muy poquitos, de todas formas, por lo que veo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos varios avisos, ¿no? Caza tal... Obviamente faltan trabajadores en todos estos edificios. Supongo que ese será el aviso. Esta casa de aquí, la nueva, con espacio para cuatro personas, es más grande que las otras. Porque como soy yo el máquina, pues tengo que... No, Radoslava, no. Yo, 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 yo. Espérate. Quítate esto, hombre. Fuera. No. Ah, fuck. A ver. Me han dicho antes que se asignaba... Ah, mira, así de fácil. Con la C. Con la C. Me lo habían dicho antes, pues ya está. Ya estoy viviendo yo en la casita sencilla. Pero bueno, que pasar sencilla es bastante grande, ¿eh? Está todo guapo esto, ¿eh? Cuando juegas al Myth of Empeore, bro. No ves el corrector, ¿no? El corrector. El Myth of Empeore. Pues jugaremos también, ¿eh? Porque me moló. Me moló ese juego, la verdad. Pasa que ahora mismo este juego parece que vamos a tener para rato, ¿eh? Pero bueno, oye, por cierto, estoy ahí... Bueno, ayer subí una sección nueva, no sé si la visteis en el canal, de juegos de la época de PlayStation, ¿vale? Subí un juego de PlayStation. Unos vídeos que voy a hacer así más nostálgicos. El primero no ha funcionado muy bien, desgraciadamente, pero no... Voy a seguir, voy a probar, voy a hacer unos cuantos más. El siguiente que estoy jugando ahora, el siguiente que voy a subir, no os penséis que voy a tirar para los grandes clásicos ni nada de eso. Vamos a ir un poquito también a pillar esos juegos menos conocidos y que había mucho catálogo, ¿eh? Y he pensado en el... He pensado en el... Bueno, he pensado, he empezado ya a jugar y a grabar del Final Fight Streetwise. No sé si lo conocéis, pero el Final Fight original supongo que sí lo conoceréis. Un ViraMap de Capcom y sacaron uno de PlayStation 2, ¿vale? Que era una secuela que sacaron ahí que la crítica los puso a parir. Y es de los desarrolladores del God Hand, curiosamente. Y que es un juegazo, súper valorado. Y bueno, ya hablaré de él, ¿vale? Ya tengo mis impresiones, obviamente, porque le he metido ya un ratete. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Está chulo. Me gusta mucho jugar a esos juegos viejos. De hecho, hoy me he comprado una cosa, pero no la tengo aquí. Me he comprado una cosa. Una cosa de pirateo. Vale, de pirateo, porque tengo ahí una PlayStation 2 Fat y una Slim. Y yo nunca he pirateado. Tenía pirata en la PlayStation Slim, si no me equivoco. Tenía yo un... Ay, coño, siempre se me va la olla, como estoy hablando. Tenía yo un disco que... Bueno, muchos sabréis lo que es, ¿no? Era un disco de arranque o algo así, que tú se la ponías a la consola y luego te decía... Tenía como una tapa aparte, que tú la abrías y le metías el disco pirata y entonces lo leía y no sé qué, ¿no? Eso sí lo tuve, pero chip y eso nunca he tenido. Entonces, ahora hay unas movidas que han sacado, que yo no lo sabía, estaba totalmente perdido. Sí, el Shardisk creo que se llamaba, el disco azul, que dice Perce. El mío era disco azul, tal cual, así se llamaba. Pero ahora han sacado una movida, como estoy todo desconectado, pues para mí ha sido como un descubrimiento. Han sacado unas memory cards, bueno, han sacado, seguro que llevan ya 20 años, ¿no? Pero yo me he enterado ahora. Unas memory cards que las metes en la Play 2 y cuando la enciendes te sale un menú. Un menú en el que puedes cargar juegos con un stick USB, desde el disco duro que le instales o... Bueno, de cualquier método, incluso por red se puede también. La puedes conectar por red y cargar los juegos por red. O sea, una puta locura. El Free MC Boot, no sé cómo se dice, pero sí, eso. Y me ha llegado, lo pedí ayer en Amazon y me ha llegado hoy. Muy baratito, ¿eh? Saludos desde Venezuela. Un saludito, Víctor. Un saludito ahí a toda Venezuela, que también tengo unos cuantos de Venezuela por aquí. No tantos como los uruguayos, pero unos cuantos sí. ¿Vas a hacer el vídeo sobre la consola que usas para jugar remoto? Sí. Sí, 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 sí. Tengo ya grabado metraje, pero me tengo que poner. Es que estoy con el tiempo que me tiene fino. Pero sí, sí, lo voy a hacer. Y más pronto que tarde. De hecho, más pronto que tarde significa que seguramente mañana. Porque como para mañana no tengo ningún vídeo para el canal de juegos, y la serie del juego este, del Night of the Dead, pues se ve que no. Ese le daremos en directo también. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Mi Play 1 ya no lee discos. Supongo que esto sería una buena solución. Creo que la Memory Card no funciona para la Play 1, ¿no? Sí. Sí, funciona para la Play 1, sí. Pero si no, no. Bueno, no, para la Play 1 no, porque la Play 1 no tiene para ponerle disco duro, y no tiene para ponerle USB, y no tiene tampoco para red. Entonces, no. Pero para PlayStation sí que hay una movida que te sustituye el lector por una tarjeta SD, que eso es increíble, ¿eh? Y te carga las ISOs que flipas. A mí eso me molaría, ¿eh? A mí eso me molaría tenerlo porque... Joder, cuidaría... Bueno, aparte de conseguir todas las ISOs de todo, pues el tema de la lente, que la PlayStation tenía unas lentes que ya en su momento se rompían rápido, pues imagínate después de 20 años, ¿no? O de 30. Casi 30 años ya, madre mía. Casi 30 años, familia. Lo voy a decir otra vez por si no me habéis escuchado. Casi 30 años, ¿vale? ¿Te sientes old? ¿Qué dicen por ahí? Pues mira tú. 30 años. Yo tuve tres PlayStation 1. Yo una nada más, pero vaya, porque ya me pillé una drinka, pero a mí se me rompió súper rápido. O sea, yo en... Pero es que también es verdad, Juanca, siendo como tú eres, que ya te conozco de unos añitos, tú a eso le meterías caña para... ¿Eh? ¿A que sí? Claro, encima con hermanos, ¿no? Vea tú, cinco Juancas. Cinco Juancas al matador, que viciado total, pues cinco con la consola. Pues eso es como si entran de pronto en la habitación con bates de aluminio, bates de béisbol de aluminio, y empiezan todos a pegarle así a la consola. Hombre, pues normal. ¡Abo Caliebre! Otro clasicardo ahí bueno. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo no tenía Memoricar tampoco. Eso es muy de tieso. Next Riot, no estás solo. Eso es muy de tieso. Ahí estoy yo. Yo me compré la... Mira, es que esto es una historia muy bonita. Yo me compré la primera PlayStation con dinero que tenía ahí guardado, típico que me dieron de Reyes y tal, ¿no? Para Reyes te dan un dinero. Y digo, hostia, tengo para una Play de estas. Que para mí eso era ciencia ficción. Yo cuando vi la primera vez una Play funcionando, me quedé flipado. Digo, esto no puede ser verdad. Esto es como tener un salón arcade en mi casa. Que eso... Eso nunca había pasado antes. Lo más parecido era alguien que tuviera una Neo Geo o algo así. Pero eso era de locos, ¿no? Y digo, no, y fui a comprarme una... Fui a comprarme una Neo Geo... Una Neo Geo, perdón. Una Play. Y claro, estaba agotada porque fue en las Navidades del 97. Estaba agotada en todos lados. Fue justo cuando bajó el precio. Entonces, mi cuñado, que es un máquina, mi cuñado Pepín, que conocéis mucho. El tío tenía la suya ya. De hecho, yo la probé la primera vez ahí con él. Que me quedé flipado. Y se enteró que habían en Marbella. Y fuimos un día a Marbella. Expresamente me llevó a comprarme la consola. ¿Qué en Marbella hay? No sé qué. Pues fui para allá del tirón. Me la compré, pero no tenía dinero. Ni para juegos, ni para la memórica. ¿Vale? Pero literal, no tenía. O sea, ni yo, ni... No tenía. O sea, yo le decía a mi madre, mamá, dame pues. Y mi madre le decía, ja, ja, ja. Se partió de risa porque ya me había dado para la consola. Que bastante era. Y ya pues como que no. Bueno, pues estuve desde diciembre hasta... Abril sin Memoricar. En abril me pude comprar una Memoricar porque trabajé... Fue mi primer trabajo. Sí, fue mi primer trabajo. Que estuve currando de... Ya lo he contado alguna vez. De peón en climatización. ¿Vale? Era una empresa que hacía obras de climatización. Y yo era el que montaba andamio. El que llevaba las planchas. El que traía los tubos de todas las mierdas, ¿no? Pa... Ja, ja, ja. Entonces con lo que me pagaron en la primera vez. Me fui corriendo y me compré la Memoricar. ¿Qué hice? Bueno, pues yo me conseguí... Me pasé el primer Resident Evil. El Directo SCAT. Eh... Sin Memoricar. Eso ya me lo aprendí de memoria y me lo pasé entero. Porque, claro... Pero no es... No, es que no apagaba la consola. Es que ni apagar ni hostia. Es que me lo pasaba el juego en dos horas. O así. El primer Resident Evil ya te lo sabías tan de memoria que en dos horas lo tenías ya finiquitaísimo. Pero finiquitaísimo. Vaya. Y en esa época hubiera molado. Siempre lo recuerdo. El Resident Evil 2 ya tenía Memoricar. Pero el Resident Evil 2 es el Resident Evil que yo más he jugado en mi vida. De largo. ¿Vale? Ese juego me lo hacía con una mano. De... Vaya. Los modos estos. El modo tofu. El modo Hank. Me lo hacía con una mano. Me lo sabía todo de memoria. Al milímetro. ¡Hombre! Ezur. Muchas gracias. Y eso hubiera molado que hubiera tenido para grabar gameplays y eso en aquella época. ¿No? Que hubiera tenido... Que hubiera asistido YouTube. Y hubiera tenido un vídeo de... Me da mucha envidia a los chavales estos nuevos. De... Los chavales jóvenes. ¿No? Estos que están en YouTube desde que eran críos. O el... O el de Grefg. O los chavales estos. Que han empezado con 17 años. Con 16 años en YouTube. Porque van a tener ahí un archivo de las cosas que han jugado. Y se van a ver a sí mismos de jóvenes jugando. Cosa que yo ya solo tengo que usar mi imaginación. Que yo no sé si os pasa a vosotros. Pero yo cuando me imagino a mí mismo. Con 20 años. Me veo como ahora. Entonces veo a un señor mayor. Yo veo a un señor mayor ahí sentado en el cuarto viviendo con sus padres. ¿No? Eh... Porque tu cerebro... Te va... Es espectacular. Eh... Pero fue muy bonito. Bueno y bonito fue cuando la pirateé. Porque por supuesto la Play 1 la pirateé. Os estoy diciendo que soy el tío más tieso del mundo. Yo no tenía ni para una memory card. Imagínate tú para comprar un juego que en aquella época valían 7000... 8000 pesetas más o menos. Hasta que sacaron luego ya los Platinum. Pero creo que valían unas 7000-8000 pelas cada juego. 7000-8000 pelas. Yo no tenía ni para tabaco en aquellos tiempos. Pues imagínate. Eh... Le puso un chipardo. Que no veas tú cómo iba eso, eh. Que por cierto, me lo puso un nota en Eugenio Gross. En un piso. En un piso, eh. O sea, yo subí a un piso de un desconocido que puso mi consola en... ¿Dónde está la pala? ¿Dónde coño está la pala? Que puso mi consola... Ah, que la ha roto, coño. Puso mi consola en una silla de mimbre. Y ahí la soldó. Abrió, la soldó. Y yo mirando... A ver, este señor me está abriendo mi consola. Me la va a romper. Y... Eh... De tener YouTube, entonces hubieras acabado intentando desahuciar ancianas andorranas. Sin duda. Eso lo tengo clarísimo. Además, como... Como deporte. O sea, hubiera sido ya en plan... Eh, por gusto. O sea, yo quiero... Me quiero comprar un bloque de estos. Ah, claro. Quieres invertir, ¿no? Para el tema de... No, no. Invertir, no. Yo lo que quiero es echar a viejas de sus casas. Por favor. Tiene que ser muy divertido. ¿Verdad? Eh... Pues eso. No me acuerdo cuánto me costó. Pero sí. 10.000 pelas por ahí. No me acuerdo. Se... Le pusimos el chip yo y un colega mío. Uno de mis mejores amigos. Eh... Que ahora vive en Texas. En Texas. En Austin. Vive ahora en Notas. Mira si se ha ido lejos de mí, eh. Eh... Y... Nada. Nos vinimos para casa cada uno con los... Madre mía. Flipé. Porque luego lo típico. Había un chaval del barrio que tenía la grabadora y que te cobraba 500 pelas por juego. Una cosa así. 500 pelas por juego. Claro. Eso sí lo podías pagar. 500 pelas. Pues me acuerdo que los primeros juegos que le pedí fueron en un fin de semana. Tú imagínate, eh. Resident Evil 2. Ya me lo había pasado mil veces. Eh... En la... En la versión japonesa. La japonesa. ¿Vale? Que en casa de un colega. Eh... Jugando sin entender nada de lo que decían. Pero me daba igual. Y se veía en blanco y negro también, por cierto. Se veía en blanco y negro. Y... Y ese fin de semana me pillé el Resident Evil. La edición. La de Virgin. Que era la... La española. Vaya. Que tenía ya sus títulos en español. Que yo cuando vi que el juego lo sacaron en español. Flipé. Y el Tekken 3. Estaba pensando, pero sí. 3. El Tekken 3, por cierto. Vaya juegazo el Tekken 3, eh. Hostia. Vaya juegazo el Tekken 3. Vaya manera de usar el hardware de la consola. Sus muertos tos, eh. Yo jugué al Final Fantasy, pero ese lo jugué antes. Porque... Lo tenía mi cuñado original. Es uno de sus juegos. Era uno de sus juegos favoritos. Que por cierto. He empezado a jugarlo en... En la Play. Si queréis lo juego aquí, eh. A mí no me importa, eh. Si queréis lo juego en directo. El Final Fantasy 7. Remake. Vale, como ha salido ahora el Reverse ese. Y me lo he pillado también. Pues he dicho... Pues voy a hacérmelo. Que lo dejé ahí en su día tirado. Y... Y lo vamos a poner aquí a funcionar, ¿no? Igual le meto algún día a eso. Pero... Si me canso de farmear aquí. Pues un día para descansar. Le metemos. Sí, yo me estoy reservando también. Sí, es que son demasiadas cosas, tío. Demasiado. Tengo un montón de juegos ahí que... Que es una locura. A ver si lo fuera... Si fuera en plan... En plan como el Chocas. De tirarme 8 o 9 horas en directo. O 11 o 12. Pues ahí sí te podrías pasar los juegos como churros. Uno tras otro. Pero... No veas. No hay tiempo. No hay tiempo. Hombre, si abandono mis canales, sí. Abandono VideoBag y el otro, entonces sí, pero... Estaría bueno verte en Final Fantasy. Hombre, a mí es que el Final Fantasy me moló mucho, eh. ¿De qué va exactamente el juego medieval Dynasty? ¿Qué mecánicas tiene? Pues tiene un poquito de todo. Construcción, pelea, gestión de aldea. Tienes que contratar a gente, construir edificios, farmear, de todo. Tiene caza, pesca, misiones también. Tiene una historia. Está muy bien. Ahora mismo estoy metiendo simplemente materiales en el almacén para que no le falte aquí a la señorita que tenemos trabajando. La única persona que tenemos trabajando en el pueblo. ¿Esta señora cobra o simplemente está aquí currando? Yo espero que no cobre, porque entonces, como cobre, que cobre me refiero, vive aquí, tiene casa, que le he puesto yo una casa, y le doy de comer y eso, ¿no? Ya bastante tiene, ¿no? No, o sea, es que se va a quejar encima. Perdón. Jugué también al Parapa de Rapper, también de los primeros que me pareció. Yo cuando veía los gráficos del Parapa de Rapper, eran un gráfico interesante, pero molaba mucho. Cuando lo probé por primera vez, dije, hostia, qué guapo está este juego. Estaba mucho más guapo de lo que parecía, por cierto. Cuando veía los gráficos al principio, decía, ¿esto qué es? Pero cuando empezaba a jugar, decía, hostia, este juego está mortal. Si la has metido en la leñera, ¿le has dado un hacha? La he metido en la leñera, pero usará los troncos que estoy metiendo yo. Esa es la gracia. Ella lo que está haciendo, se supone que es... Ah, claro, es verdad. Si tendrá que hacer... Está ahí sin hacer nada. Apoyar aquí en el... En el póster. Permíteme mirarte más de cerca, hombre, pero... No le digas eso. Extracción 2, leñera, no sé qué. Personas 1, estado. De momento no dice nada. Está un poco... Le está subiendo el ánimo, ¿eh? Lo tenía súper bajo y ahí le está subiendo. Que eso es buena señal. La primera señorita que llega aquí, ¿le vamos a tirar los tejos ya? Probablemente. Probablemente sí. No nos vamos a engañar. Bueno. Nada, ya está bien, ya está bien. Ya no tiene ninguna necesidad. Así que ya esto va para arriba. ¡Vamos! Tiene un menú de gestionar la leñera. Vamos, gestionemos la leñera, por favor. Extracción, leñera, hacha, icono, herramientas y pone estados sin asignaciones. ¿Y qué hago con el hacha? ¿Dónde la pongo? ¿Qué cojones hago? Se lo doy. Es que no tengo ni idea, ¿eh? Lo pongo en la caja. No funciona así. Le asignas el trabajo, eliges qué quieres que haga, deja las herramientas en el almacén. Ah, vale. En el almacén todo. O sea, no en el almacenamiento que hay en la misma leñera, ¿no? Seguro, ¿no? O sí. Deja el hacha en el cofre de la leñera. Vale, eso estaba yo diciendo. Eso estaba yo diciendo. Que por cierto, voy a pillarle una hecha paella. Una hecha... Que por cierto, tengo que entrar en su casa también, ¿no? Que esto era mi casa. Hay cosas en el inventario y todo. Pero vaya, aquí vivimos en comuna, ¿verdad? Vamos a darle un hacha de bronce que está al 96%. La mía se va a romper ya mismo también. Así que... Es la misma leñera. Vamos para allá. Hacha de bronce. Ahí se pone. Ya tiene su hachita. Aquí hay 86 palos por algún motivo. Los habré dejado yo, supongo. Y los voy a dejar en el almacén. No nos va a faltar de nada cuando nos pongamos a construir porque vamos a tener de todo. Y ahora vamos a asignar qué hacer en la leñera, como me estáis diciendo. Que me va a venir muy bien. Venga. Pues gestión. Edificio. Extracción. Leñera. Ranura y tal. Trabajadores. Pone sin asignaciones. Ya, ¿y dónde se asigna? Cabrón. Sin asignación. No encuentro ninguna... Vale, que alguien me lo diga. El segundo icono me dicen. No me he enterado de todas formas porque... Vale, leñera. El segundo icono... ¿De dónde? El de aquí. ¿Esto qué es? Producción de bienes. Vale. Aquí le podemos decir que traiga troncos simplemente, ¿no? Y... Y ya está. Intensidad. Ya está trabajando. Ya tenemos aquí a la señorita currando. Vamos a buscarnos a otra persona, yo creo. Me voy a ir al pueblo del tirón y me voy a traer a otra persona. No sé cómo equilibrar esto, la verdad. Pero bueno, yo le doy ahí a que pille leña, que yo supongo que servirá. Y luego las tablas también puede hacer. Que bueno, ahora mismo no tengo nada de esto, pero... Ponle que como mínimo haga uno de leña. Que creo que es lo que necesitas al día. En primavera también necesito leña. Daba por... No, no leña no, porque consume troncos. ¿Y qué? No, no leña no. Ajusta más troncos y paja. A ver, vamos a mirar esto. Que me estáis... A ver, vamos a ver. Vamos a intentar... Voy a intentar... Yo sé que mi cerebro es muy pequeñito y eso, pero voy a intentar comprender lo que estoy viendo aquí. Vale. Aquí le estoy diciendo que vaya a traer troncos. Le estoy diciendo que vaya a traer... Esto de aquí es las cantidades, ¿no? Que conseguiría. O sea, el tío traería 7 troncos. 4 por 2, 8 de leña. Y bueno, le puedo decir por lo menos 10, ¿no? Una cosa así, ¿no? Dale hasta que genere el 100%. Vale. Pues tenemos el total del 63%. Palos tengo un montón de momento, así que vamos a meterle aquí también tablas que se ponga ahí a darle. Muy bien. Y cuando termina el trabajo ya lo entiendo. Vale, ya lo entendió perfectamente. Vale. Me ha costado porque mi cerebrillo de verdad, de... Cerebrillo de mosquitos. No da pa' mal. Hostia, espérate, tío. Que ya se ha publicado el vídeo. Estoy un poco acojonado. Dame un segundo, ¿eh? Que quiero ver cómo va el... Como me lo habían reclamado las otras versiones, tío. Me da un miedo que publique el vídeo y que cuando ya esté publicado me lo desmoneticen. Que son muy capaces los cabronazos estos, ¿eh? Es que no solo te lo desmonetizan, te lo bloquean en algunos países también. ¿Qué pasa aquí? Ah, coño, me ha asustado. Vale, sí. Va bien. Está bien. Público. Visualizaciones. Comentario. Vale. Correcto. Todo bien. Perfecto. Bien. Muy bien. Me he puesto una luz aquí. ¿Lo notáis? Tengo una luz ahora que me da desde aquí. Fuerte. Una luz fuertecita. ¿Eh? Está guay, ¿no? Bueno, pues ahora voy a poner otra luz. Que, de hecho... Ah, mira, ya se ha cargado la batería. Espérate. Lo que pasa es que no... Me he pillado un cargador. Yo tenía por ahí un foco de LEDs antiguo. Que usaba un montón de pilas. Y resulta que en Amazon había... No lo sabía. Es que ni siquiera me había dado cuenta de eso. Este es el foco. Foco de LEDs. Es que aquí tenía un montón de pilas. Que yo lo usaba con pilas. Bueno, pues ahora me enteré antes de ayer... Que había baterías para este foco. Que yo no sabía ni que aquí tenía un slot para meterle batería. Que se le mete aquí. ¿Vale? No es que sustituya las pilas aquí. Sino que va... Así. Venga, hijo de puta. Me voy a ir a contratar a otro señor ahora del tirón. De cabeza. Esto era así, ¿no? Ahí. ¿Vale? Y se le pone ahí la batería. ¿Vale? Y ahora le das aquí. Y tiene esto una luz. Que mira cómo se ve esto. ¿Eh? Mira cómo se ve esto. Bueno, familia. Aquí estamos... La luz que se ve todo pepino y tal. Y esta la tengo que colocar ahí detrás. Y la voy a usar. ¿Eh? Y luego tengo también esta otra. ¿Eh? Tiene... 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 A ver si alguien... Aquí para todo el mundo. ¡Vámonos! Esto. Esto es... Sí. Así que mira tú qué guapo. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Pero no suena de verdad? A ver. El micro da botes. Se te escucha entre... O sea, todo el rato. Suena ratito. Hostia, qué raro, ¿no? A ver, qué raro. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Suena tirones? ¿Suena bien? ¿Suena mal? ¿Desde que has enseñado la luz pequeña? ¿Le habrá dado epilepsia al micro o algo? Eh, ya pasó. Ya está bien. ¿Seguro, no? A ver si... ¡Vamos! Listo. ¿Qué pasa? Bienvenido, hombre. Bienvenido como siempre. Ya está bien, ¿no? ¿Pateaste algún cable? No. Además, no ha sonado el típico... ¿Pitín? ¿No? De... De... Le pegas una patada a algo USB. Le pegas una patada al USB. Ya no le da... Bueno, pues si está... El rollo es que a lo mejor con la IA... A ver, es que tengo una... Una IA en el micro para filtrar. ¡Vamos, Lito! ¡Muchas gracias! Para filtrar el audio. O sea, si suena... Algún ruido de... Yo qué sé. Del aire acondicionado o lo que sea. Pues no se escucha. Se me escucha solo la voz. La mierda esta de NVIDIA. Del NVIDIA Broadcast. Pues nada. Yo creo que estamos bien. Ya, ¿no? Hemos asignado el curro. Yo lo que haría del tirón sería irme al pueblecito este que hay aquí al lado. Y... Creo que aquí, ¿no? Vamos a ir aquí. Y vamos a intentar... Eh... Contratar a más gente. Nos vamos a las típicas hogueritas esas que hay por ahí. Y a volar. Voy con el arco en la mano porque nunca se sabe, ¿verdad? Cuando... Nunca se sabe cuándo te puede venir ahí un lobo o alguna criatura feroz a ponerte mirando palmería. ¿Verdad? ¡Hombre! ¡Conito! Joder, tío, estoy aquí buscando el botón de... ¡Qué fracaso! El botón del aplauso. A Conito le regalé el otro día un juego tan guapo. Que, por cierto, tengo keys ahí que voy a regalar alguna. La de... Hoy voy a regalar alguna key. El otro día le regalé una key del juego este de cabalgar zombies. ¿Eh? Y al final no he jugado con él. Porque soy un autista. No sé por qué. Y tengo, creo que, tres keys de ese juego. ¿Vale? Juego nuevo y todo guapo. Y os lo voy a... Os lo voy a dar. ¿Eh? Yo estoy a la espera. No se lo pruebe. Hay un vídeo al canal que tiene más de 20.000 reproducciones, si no me equivoco. Ah, no, ese no. El de los 20.000 es el... El de... El de Night of the Dead por la cara. Pero el segundo ya ha pegado una caída de puta madre. Como me gusta a mí decir, ¿no? Como se dice en los... De los influencers, ¿no? De... Una caída de puta madre se dice, ¿no? Eh... Ah, pues sí. 21.000. Hostia. 21.000 reproducciones del juego ese. Y el de Night of the Dead lleva ya 24.000. Pero es por la miniatura. Es la primera vez que uso clickbait. No es un clickbait. Es una miniatura atractiva. He hecho una miniatura atractiva. Eso no es clickbait. Pero bueno, un poco clickbait sí que es porque... Porque la miniatura es esto que dice... El sucesor de Seven Days, ¿no? Es como... No. Sí. Obviamente no. Pero lo pongo con interrogación. La gente lo ve y dice... Coño. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es? Y entonces entran. Es por eso. Creedme. Porque hay otros juegos que subo nuevos y no entra tanta gente a verlos. Ni de coña. Es simplemente que pones ahí una miniatura atractiva y la peña entra. Es que lo que voy a hacer ahora en mi canal. Mirar un poquito más las miniaturas. Porque es la única forma de que el canal vaya tirando. Porque si pongo simplemente... Night of the Dead. Gameplay español. La peña no entra. Es como... Suda los cojones. Ahora si poner... Yo caí, dice uno, ¿ves? Yo caí. Y cuando entró dice... Pero si ya estás jugada ya tú, cabrón, ¿no? Pero efectivamente. 24.000 reproducciones. O sea, eso es así. Claro, ya mismo pondré... No veas qué paranoia con el juego tal, ¿no? Y cosas así. Y la peña entra. Llevo 11 años siendo el tío más honesto de YouTube. Que no voy buscando la viralidad. Ni voy buscando... Nunca he buscado ese rollo de miniaturas con flechas ni pollas. Y ahora vamos a... Ahora me voy a... Ahora verás tú. Ahora voy a empezar a salir con tías en bikini en las miniaturas. Lleno la piscina de gominolas. No sé qué. Cosas así. Luego mentira, ¿no? Lo típico. Lleno la piscina de gominolas. ¿No? Y se ve en la miniatura yo ahí rodeado de gominolas. Hechos con IA. Hechos con IA así. Y... Pero claro, tened en cuenta lo triste que es eso, ¿no? Cuando uno hace su contenido de manera humilde, normal, sin tener que... Sin intentar engañar a nadie. Ven mil personas. O sea, pero como suena. Sin embargo... Sin embargo... Sacas una miniatura que dice... Que eso lo hace todo el mundo, ¿eh? Seré yo de los pocos que no lo hacía eso. Y ponen una miniatura. Que buscáis un poquito... A ver, ¿qué crees tú que puede llamar la atención a mi audiencia? ¡Felipe! Muchas gracias. A la gente que está suscrita a mi canal. Pues mi canal, ¿qué es lo que más funciona? Seven Days. Pues pongo el sucesor de Seven Days. Entra todo el mundo. Otro nuevo Seven Days. No sé qué, ¿no? No sé. Creo que hay otros factores que influyen también. Mira a Richard Betacode. Lleva toda la vida haciendo lo mismo con gameplay. Está ahí. Va bien. ¿Va bien? ¿Cómo va Richard Betacode? Porque Richard Betacode hace dos años dejó YouTube. Luego volvió. Pero dejó YouTube. Decía que era una que no le gustaba YouTube. Que no sé qué. Yo creo que era porque lo ficharon en... Lo ficharon en... ¿Cómo se dice, coño? En... Amigos, amigas, bienvenido. En Facebook. Lo ficharon en Facebook y se fue. Este señor tiene 2.000 reproducciones. 2.000 reproducciones. Esto es ir bien. ¿Esto es ir bien? Este es, ¿no? Sí, este es. Esto es ir bien. 3.000, 2.000, 3.000, 3.900, 2.000... Hombre, si esto es ir bien... No veas. Hombre, esto es como voy yo, más o menos. Que me ven 3.000 personas. La serie 2.000. La última que estaba haciendo... Eso es 3.000 personas. Eso no es ir bien. Eso no es ir bien, hombre. Los gameplays están muy jodidos en YouTube, desgraciadamente. Y como podéis ver, está subiendo, el bueno de Richard, está subiendo un montón de juegos nuevos y le ven 20.000 personas. 9.000, pero lo típico, cuando sube, un primero. Luego hay alguna serie que estoy viendo aquí que no le va mal del todo. Típico de terror. ¿Ves? 17.000, 12.000, 10.000. Juegos de estos de terror. Pero claro, son 1, 2, 3, 4, 5 episodios solo. Lo más que hacer una serie con 40 episodios, 50 episodios y la peña, tenías un mínimo que lo veías hasta el final. Y ahora, desgraciadamente, eso no pasa en YouTube. Ahora, cuando haces una serie muy larga, los primeros 10, 15 episodios va bien y luego ya no te ve nadie. A ver, con esas miniaturas es normal. Es verdad, pero Richard es un tío honesto en ese aspecto. Pero ten en cuenta, Cooking, yo puedo hacer una miniatura así llamativa de un primer juego. Pero si hago una serie de 50 episodios, yo ya es que no tengo miniaturas así que inventarme de algo sin engañar. Claro, de verdad, es que es imposible. Si tú estás jugando un juego que es de los más repetitivos, que el gameplay sea repetitivo, ya es que al final, ¿qué pones en las miniaturas? O sea, estoy aquí en el bombo... Es que no, que no. Pues ahora, ahora es eso. Por eso digo, yo lo que... No, no, pero lo que estoy haciendo en las miniaturas de ahora, pues sí, pues las hago más... No son espectaculares para nada, porque es lo que tú dices. Hay gente que, de todas formas, aquí en España eso da igual, ¿eh? Nada más que tienes que ver a mi primo y las miniaturas que tiene él y las reproducciones. O sea, que no es que sea una cosa imprescindible, pero obviamente, si no eres famoso, si no tienes un contenido súper atractivo, me di cuenta el otro día, me puse a mirar en las estadísticas, por eso hice esto, y vi que a lo mejor 5.000 personas, le enseñaba mi vídeo a 5.000 personas, y de 5.000 personas hacía click menos de un 1%, ¿vale? Y yo decía, hostia, claro, menos de un 1%. Hacía click, de los que le salían recomendados. Digo, esto hay que subirlo, esto hay que subirlo. Entonces, claro, pues en mi caso, cuando se trata de un juego nuevo, se trata de algo, hay que buscar una miniatura llamativa, colorida, con un texto que diga a la peña, hostia, ¿esto qué es, no? Y le dé ganas de entrar, y ya está. No tiene que ser una miniatura espectacular, pones ahí una cualquier cosa. Mira, por ejemplo, ¿quién me iba a decir a mí que iba a subir una película de un vídeo de Mario Bava? De Mario Bava, ¿eh? De 1960, y me iban a ver, lleva casi 12.000 reproducciones el vídeo, en dos días, y porque simplemente me lo he puesto una miniatura chula, con unos colores llamativos, con un... Es así. Sí, lo de las miniaturas es una putada porque es que engaña, tío. Es que la peña la usa para timar. Porque una cosa es esto que hago yo, de llamar la atención, y otra cosa ya es directamente lo que hace la peña por ahí, que ponen imágenes de, por ejemplo, Will Smith le dice a Chris Rock que se cagan sus muertos, y se ve una miniatura hecha poría de Will Smith llorando, enfadado, así, que se ve todo claro que está poría, y tiene el vídeo 40 millones de reproducciones, o algo así, y tú dices, hostia, tío. Y luego entras para adentro del vídeo y es un tío hablando, Will Smith llegó el otro día y se inventó una historia, y ya está, y a volar. ¡Yijú! Espectacular. Yo creo que sí, que debería ser como era antes. Antes era así, era una... MrBeast hace muchos cambios de miniatura. Yo lo he hecho eso también, Dargans. El otro día lo hice, no sé si os habéis dado cuenta. En mi canal principal, el otro día subí un vídeo. Es que no sé si tengo la miniatura original. Subí un vídeo del juego este, este que era como un survival, así parecido al Force of Nature. Que iba yo ahí pillando troncos y con los árboles tiraba otros árboles y eso. Pues le puse una miniatura y cuando, al día siguiente, el vídeo llevaba 3.000 y pico reproducciones. ¡Vamos! ¡667! Muchas gracias. De hecho, por eso fue lo de las miniaturas. No es broma, fue por eso. No, no, el juego se llama... No sé qué woods. Outwoods, no sé qué woods. Está todo guapo. Es un juego ahí de cortar árboles y de hacer una casa y de estar guapo. Yo he dejado de seguir a Sajón Arco por eso. Siempre pone genial, súper bonito. Sí, claro, es que la gente ya... La gente usa ese... Uy, estoy en pijama, se me ha visto. La gente usa... Ahí está, Backwoods. La gente usa esos recursos porque mucha gente se queda absolutamente desesperado. Es que es normal, es que desespera. Tú estás haciendo tu contenido como siempre y de pronto no te recomiendan. Y hay gente que, digamos que peca un poquito y se ve obligado a hacer eso. Que es verdad que luego muchas veces... Eso sí es ya más feo. Decir, oye, qué juegazo, qué clásico. Y luego es una mierda. Pero claro, eso llama la atención y la gente hace click. Pero bueno, lo que iba. Hice el vídeo, le subí la miniatura y al día siguiente tenía 3.000 y pico reproducciones de un juego nuevo. Y digo, hostia, vaya tela. Entonces ya dije, esto es lo que tengo que cambiar. Y ahí fue donde miré lo de las estadísticas. Y vi que se había mostrado el vídeo a 5.000 personas. Y digo, claro, se mostró a 5.000 personas simplemente porque se muestra a otras personas y la gente no hace click en las miniaturas. Que ese es el rollo. Es como, ¿qué pasa aquí, no? En mi caso no subió 100.000 o 200.000, desgraciadamente. Pero ahora tiene el vídeo 12.000 reproducciones. O sea, al día siguiente ya había hecho más que el primer día. Al día siguiente ya fueron como 7.000 reproducciones y hoy lleva 12.000 reproducciones. Y le metes una miniatura nueva. Y además, en Cooking Soul, yo te he visto que tú tienes varios vídeos que se consideran virales. Y eso ya, pues mira, tienes esa... Yo, por ejemplo, es que virales nada, no tengo ni uno. El único vídeo así que fue una petada fue el del Rubius. Pero porque... Pero sí, las miniaturas hay que cuidarlas, obviamente. Por lo menos, como mínimo, una tipografía medioqué, con colores llamativos, que la peña vea y diga, hostia, ¿tiene alguna especie de Shadow Bans? Sí, sí. O sea, yo lo tengo muy claro. Pero también tengo claro que no puedo hacer mucho al respecto. Así que... Bueno, seguimos, familia. Para los que me estéis viendo en diferido en YouTube, que este vídeo lo voy a dejar abierto para todo el mundo. En Twitch y en YouTube. Para que veáis que... Bueno, en Twitch igual no. En Twitch me apagáis, hijos de puta. No lo voy a dejar solo en YouTube. Mira, eso lo voy a hacer. Para subir las reproducciones en YouTube. Eso lo voy a hacer, ¿eh? Esto es máquina. Lo voy a dejar allí. Y voy a meterle a los vídeos... Claro, como son vídeos de dos horas, tres horas, pues les voy a meter... No sé. 50 anuncios. O una cosa así. Nada, los voy a dejar en abierto para que todo el mundo pueda ver esto, ¿no? Vamos a contratar a alguien, ¿no? A este señor. Estoy de nuevas personas. Genial, te veo allí. Ni preguntas las estadísticas de K1 ni nada, ¿no? El tío... Ah, mira, sí, sí. Y se le ve ahí... Mira las habilidades que tiene. Joder, esta tía hace de todo. Adiós, pero no tengo casa. Se me hallo la olla. Bueno, los puedo poner a vivir juntos, ¿no? A los desconocidos, ¿no? Sí, ¿no? Ahora le voy haciendo más casas. Ahora voy haciendo más casas, pero... Venga. Me llevo a dos personas. Me llevo a dos personas. Nos vamos para la casa. Los pongo a vivir juntos ahí apretadillos. Pero les voy haciendo... Pero les voy haciendo sus hogares, ¿vale? Si no... Que si no, mira tú. Me he pillado solo hombre y mujer. ¿No puedes poner dos mujeres y un hombre? Y hacemos apartamentos para tres. Come and I come my door. I'll be waiting for you. Friends, 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 company too. Haciendo tríos locos. Ahora no voy a poder dormir por las noches escuchándose ahí. Escuchándose ahí. Perdón. Que eso es, ¿verdad? Que junta los materiales para hacerse las casas. Sí, ahora obviamente los he traído para eso. Para ponerlos a currar aquí a todo el mundo. Hay que ponerlos a currar aquí a todo el mundo fuerte. Todo bien. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Friends, company too. Perfecto. Yo... A ver, una casita más por lo menos sí deberíamos ir haciendo, ¿no? La podemos ir construyendo así. A ver si la puedo poner al lado de la otra. Los tenemos ahí en plan vecinos. Y así no está la cosa tan... Tan desordenada. Yo creo que es lo suyo. Edificios. Casas. Casa sencilla pequeña, ¿no? No vamos a poner aquí a la peña a vivir en... ¿No? Ah, no puedo ponerla aquí. Hostia, que hijo de puta, ¿no? Terreno está muy para abajo ya. Yo sé que está el terreno irregular. Pero mira la mía, coño. La mía está. La mía está, tío. Va, vaya mierda. Pues me ha jodido. Bueno, como yo soy como el alcalde. Yo las pongo ahí en... La mía en alto. Esa es la mía, ¿vale? La pongo en alto. Y las de los vasallos las pongo por aquí en... Las ponemos por aquí en bajo, ¿vale? Las ponemos por aquí. Hacemos una línea de casas ahora. Con un callejoncillo para mear cuando llegue uno borracho. Porque luego haremos ahí... Vamos a hacer ahí las... Una taberna para que la peña se pille unas mierdas que no vea por la noche. Bueno, esto va a ser... Esto va a ser un pedazo de... Esto va a ser como Madrid. Aquí va a haber libertad. ¡Epa! No me voy a meter en eso hoy, ¿eh? Bueno, a ver. Eso no es una casa. Es un almacén de comida, va. ¿Eh? Ah, la casa es aquella, entonces. Ah, entonces lo he hecho bien, ¿no? Entonces lo he hecho bien. Vale, vale. Pero mi casa, ¿cuál era entonces? Vale, me acabo de quedar ahora mismo un poco reventada la cabeza. Ah, vale. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Y la antigua era la de allí. Vale, vale. Esa de allí es la que no pega mucho. Pero bueno. Ya se queda ahí, ¿eh? Ya la dejo ahí. Pero... Vale, vale. Ahora sí lo entiendo. Pues venga. Vamos a poner por aquí entonces 10 piedras. Vamos a ir pillando las piedrecitas. Obviamente tendremos guardas por ahí, pero... Bueno. Camino al almacén tampoco pasa nada por ahí, ¿verdad? Solo tengo 5 piedras. Vaya tieso que estoy hecho. Es que tengo puesto... Estoy todo el rato con las estaminas jodidas porque tengo puesto que correr sea alternando el botón. ¿Por qué haces eso? Pues lo voy a quitar, de hecho. Lo puse así porque jugando con la consola portátil en streaming era todo incómodo darle a correr que es haciendo clic en el stick izquierdo. Y me daba la sensación como que... Digo, a ver si se me rompe el stick de tanto pulsarlo así y lo puse en modo alternando. Le das una vez, corre. Le das otra vez, no corre. Y claro, y se queda pulsado muchas veces. Lo cual es una puta mierda. Tipo de carrera, alternar. Pues ahora vamos a poner en espera, ¿no? Sí. En espera. Aceptar cambios. Y preparado. Y abro. ¿Cómo digo yo? Abro. Muy buenas, Makuli Culkin. ¿Qué pasa? Oye, una cosilla, ¿vale? No me hagáis caso ya con el tema de... Que decía, vamos a hacer directos los lunes, luego los otros, los... No me hagáis caso. Vale, voy a hacer directos cuando pueda. Va a ser... No va a ser un día a la semana, ni... Vamos a estar aquí a menudo. Mañana, por ejemplo, voy a estar por la tarde. Es que normalmente el día antes de VideoBag no hago directos. El jueves, para tener la tarde, para meterle caña al VideoBag y demás. Pero, ¿vale? Pero en principio sí que voy a hacer directos mañana por la tarde. Que al final no haga. Puede ser también. Puede ser. Pero en principio, en principio sí que voy a estar por aquí. Así que, ¿eh? Ya sabéis, además, que hoy hay gentecilla. Estáis ahí todos muy buen ambiente. Muy a gustito estoy, la verdad. Yo, si mi personaje principal es hombre, lo peto de mujer. Y si es mujer, lo peto de hombre. Y si les gusta la misma mujer, lo peto. Claro, hombre. Lo que pasa es que en este juego no creo yo que haya rollo eso, ¿no? ¿Aquí hay homosexuales o no? No, ¿no? ¿No, no? Viendo como... A ver, yo sé que no es de los mismos desarrolladores que el Farmer Dynasty. Pero si fuera de los mismos... Hacedme caso que no habrían. 100%. Aquí no hay de eso, ¿no? O sí. Es que no lo sé. Que nos diga la verdad. Vale. Tronco 8. Muy bien. Buenas tardes. Como persona a la que llama este juego y viendo muchas reviews, ¿recomiendas este juego? Sí. A ver, yo lo que digo de este juego es que es un juego donde hay que farmear mucho. No es un juego para las personas nerviosas que quieren ir muy rápido. Este juego es un juego que es para disfrutar despacito, pero tiene muy buenos gráficos, tiene un montón de contenido. Es un juego que yo recomiendo sin duda. Pero eso sí, te tiene que gustar el farmeíto y tal. Y tal, porque si no, igual te va a parecer muy de grindeo. En la época medieval los quemarían. Hombre, sí, los quemarían, pero los había también. O sea, me refiero, los hacen escondidos, pero estarían ahí también. O sea, estaría guay que pusieran mecánicas de esas, ¿no? Que te puedes hacer ahí una pareja, hacer tu pareja del mismo sexo y que tengas que esconderte ahí para que no te vean. Porque como te vean te viene la Inquisición y no veas tú y te dice que eres un brujo, ¿no? Si eres científico o algo, ¡un brujo! Que también, ¿no? La Inquisition. Que por suerte la Inquisición Española, esa era la buena. La rusa, esa no sabían ni dónde tenían la cara. ¡Vamos, Luz! Muchas gracias, muchas gracias por esos 10 meses. Luz de Lucía. Hola, guapo, ¿cómo estás? Bien. Bien. Guapo no es mucho, pero bien, bien. Estamos... Ahí estoy. Medieval Heresy Simulator, ¿a que sí? Estaría todo guapo. No sé por qué no lo hacen ya. Están perdiendo dinero, ¿eh? Nobody expects the Spanish Inquisition. Pues sí. Pues sí. Adiós, ya se me ha roto el martillo. Mira, mira los notas. Hostia, los tengo que poner a currar aquí a todo el mundo, ¿eh? Se me ha olvidado. Vamos a la gestión. Venga, gestionemos. Bueno. Espero que pueda poner a todo el mundo a vivir en la misma casa. Eso es lo primero que tengo ahí, que me tiene un poco preocupado. Vale, aquí hay espacio para... De momento esto es lo que hay. Ah, mira, solo los puedes poner... ¡Vamos, Oscar! Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. A ver, me han puesto ahora... O sea, que solo puedo poner a uno. Hay otro que está en la puta calle y hasta que no termine la casa no hay nada que hacer. Eso sí, ponerles a currar sería lo suyísimo, ¿no? Vamos a poner la leñera, el pozo, caza, agricultura... Hostia, es que no sé por dónde tirar. Producción, almacenes de recursos, almacenes de comida... ¿Dónde pongan a currar a la peña? Ahora mismo no tenemos nada para... Bueno, recolección. ¿Hay alguna manera de recolectar...? Claro, habrá que hacerse un edificio especial para eso. Podríamos poner en la cabaña de caza para... Sí, alguien a cazar ahí, voy a poner. ¿Vale? Vamos a asignar aquí al hombre, ¿no? Al hombre cazador ahí. Claro que sí, hombre, nos van a poner a una tía, ¿no? Claro que sí, hombre. En el medio de la gente vive de 14 en 14. Pues aquí no se puede. Aquí tiene que ser uno, un tío y una tía. Si no, está mal. Esta gente... Vale, esta no tiene casa. Que es normal que esté... Adiós, yo no sé quién es ahora cada uno, ¿eh? ¿Quién es al tío y quién es a la tía? Es que no sé quién es... Chociemir será el tío, ¿no? Y si me he equivocado, porque se joda. Sí, por eso, que esto no pasa nada. Aquí obviamente no creo que hagan distinción por el sexo a la hora de poner a una mujer cazadora. Que las habría también, ¿eh? No os penséis que no, ¿eh? Que la gente es muy... Claro, como no lo ve en las películas, se cree que... Ya, pero es que... Pero es que ayer no... A lo mejor no era lo normal, pero alguna te digo yo que seguro que había, vaya. ¿Eh? Seguro no, segurísimo. A ver. Ya está Disney, ¿no? Ya está Disney. Mira las Amazonas, te crujían. Eso... Eso tenerlo claro que... Hostia, puedo llenar el odre ahora aquí directamente en el pozo, ¿no? Buah, eso me gusta. I like that. Bueno, pues... Tronquicos. Dice cuánto me falta para petarme el inventario y todo. Va muy bien esto. ¿Eh? No tenías una misión con la cazadora así. Esa era de aquí al lado, de hecho, ¿no? Creo que la hice, ¿no? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Bueno, vamos a craftear el martillo. No sé si tendré alguno... Bueno, si tengo alguno estará en casa de... De la colega esta. Voy a parecer un pervertido ahí entrando en la casa cada dos por tres. Vaya... Vaya casero que estoy hecho, ¿eh? Entrando en su casa cada dos por tres ahí. Creo que hay algún martillo por ahí. Eres tan guapo, ¿por qué no tienes esposa? Ya se están ligando. Ya están ahí... Ya están ahí... No, es tú esta gente lo que va a tardar en... En tener por aquí críos. Ya están por ahí... Uy, qué guapo, como que no tienes esposa. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¡Mba! En el medievo el hambre te espabilaba rápido. Claro que había cazadoras. Hombre, pues claro que había cazadoras. Pero es que ahora te ponen una película. Te hacen una película de una historia de una mujer en la época medieval que vive con otra mujer y que caza y dice la gente... ¡Ya están los progresos! ¡Ya están los progresos! ¡Vamos! ¡Qué disertío! Muchas gracias, hombre. En el medievo el hambre te espabilaban no sé qué. Mujeres cazadoras habíamos habitualmente... Obviamente. Las amazonas esas concretamente no existían, pero sí que había mujeres cazadoras. Por supuesto. Las amazonas guerreras, ¿no? Estas que se cortaban un pecho, ¿no? Es la que os referís, ¿no? Las que se cortaban un pecho. Estaban tolocas. Eso ya te demuestra que las tías van con una actitud... I don't give a fuck total. No te metas conmigo. O sea, tú imagínate una tía que le dices algo y dice... ¿Que qué? Y se corta un pecho. Así mirándote. Mordiéndose el labio. ¡Que me da igual todo! Y dice... Hostia, esta tía está loca. Yo no le digo nada. Mejor no le digo nada. Es verdad. Tú imagínate. Te irías como Homer Simpson metiéndose en los setos así andando para atrás. Vale. Vale, señorita. No le he dicho nada a usted. ¿Verdad? Sería todo guapo eso. Yo cuando era pequeño escuché esa historia y me quedé todo loco. Digo... Hostia. Digo... Pues no, vea. Pues yo no le diría nada. Es verdad. Es como una persona que se corta una teta. Eso es de loco. Eso es de no estar bueno. Eso es de estar totarao. Bueno, tronco tengo dos. No sé... No sé por qué estoy aquí. Tenía que pillar la... Paja tengo por aquí. Palos es lo que no tengo, ¿no? Efectivamente, palos. Voy a pillar hasta que se nos... Tantos palos puedo pillar, coño. Bueno. Está bien. Está bueno. Sí. Tengo ahí el martillo. Muy bien. Nada, pero Senna no se cortó una teta, ¿eh? ¿Eh? Senna no se cortó una teta. La pobre. Aunque nunca he tenido claro exactamente cómo dificulta un pecho tirar con arco. Pero eso suena muy bien en un libro, tío. Y está todo guapo. Claro. Porque cuando haces así, la tetota gorda... Si tienes una tetota gorda en plan Lolo Ferrari... ¿Por qué me acordé de Lolo Ferrari ahora? ¿Eh? No, pensadlo. Si tienes una teta como Lolo Ferrari... Una tetola gigante... Entonces... Claro. Tú haces así con el arco... Y la teta se te queda atrapada detrás del brazo. Y claro, eso no. No. ¿Eh? ¿No te mola más el juego en primera persona, jefe? Sí, me mola más. Lo que pasa es que lo juego en... Para torturarme lo juego en tercera. Ya estamos otra vez. ¿Ha visto? Me he tirado un montón de tiempo sin sarcasmos y sin... Porque yo sé que hay mucha gente que se enfada con los sarcasmos. Pero es que hay algunas cosas, algunas preguntas que dice uno. Perdón, ¿eh? Siempre me justifico, pero... Es que te dicen... ¿No te gusta más en primera persona? Sí, sí. Me gusta más. Lo que pasa es que me gusta torturarme. Pues claro que me gusta más en tercera persona. Si no, no lo tendría. Claro. Digo yo. Vaya, no sé. Es verdad que no sé en qué libro con ilustraciones para niños estaba esa historia de una mujer con la teta apuntada. No sé apuntada. Será amputada, ¿no? Teta amputada. Me gusta la combinación de teta y amputada. Las dos palabras. Me gusta. No sé. Teta amputada. Espectacular. Oye, he visto una peli muy chula esta noche. Bueno, anoche la vi. Que se llama Bloodline. A ver si alguien la ha visto. Porque es rara, ¿eh? Es una peli que no es muy famosa. Y me la he encontrado de casualidad. La he visto subtitular. Está en una plataforma nueva que me he puesto que se llama Shadows. Es uno de los canales de Prime Video. De cine de terror. Y es de él, Sean William Scott. Es el protagonista. Que hace de un puto psicópata. ¿Vale? Es un psicópata, literalmente. Un loco. Un tarao. Que vive con su mujer, que no sabe nada. Y su hijo. Y todas las personas que, bueno, que se meten con su familia. O que... Él es orientador escolar. Si alguien, por ejemplo, los padres, los niños van a hablar con él. Y le dice, pues mi padre me pega. Pues él va y se lo carga. Está todo loco. Y está guapa. Está muy chula, muy chula. Me ha gustado mucho. El final igual es lo que hace que no sea top. Pero muy bien dirigida. Con una banda sonora chulísima. Y en plan... En plan sin wave. Me ha molado, me ha molado mucho, tío. Muy chula. Muy chula. Y el tío este, que yo lo tengo como un actor pésimo. Lo hace bastante bien, ¿eh? Ya lo he visto en dos películas haciendo un registro. Que no es desgracioso. Y lo hace muy bien. El muchacho está eligiendo bien sus papeles. Y eso está bien. Pues se llama Bloodline. Está muy guay. Es del 2020 o 2022. No me acuerdo. Pero de hace poco. De hace relativamente poco. Bueno, relativamente no. De hace poco. 2020 o 2022 es ayer. Como el que dice. Dale. Dale. Que tengo una persona que no tiene casa. Pero ¿qué ha pasado? ¿Ya ha terminado? Yo no veo... No hay nada ya por hacer, ¿no? Ah, hijo de puta. Que me querías engañar, ¿no? Uy. Me he equivocado. Hijo de puta. ¿En serio me vas a hacer ir a por un puto tronco? Hostia, qué coraje da eso, ¿eh? Digo si me va a hacer. Yo sé que hay por aquí unos cuantos tocones por el suelo. Pero ahora por la noche la verdad es que no veo un nabo. Voy a ver si aquí lo veo mejor. No, tampoco. Y menos con los focos pegándome en la cara, ¿eh? Podría ir al almacén y pillar uno. Ya lo sé, pero... Ya me... Aquí. Ya es que me encabezona en pillarlo con la pala. Ya lo ha pillado, ¿no? Es que como no veo nada... Yo voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Venga. 2018. Ah, ¿sí? Ah, coño. Pues mira, me creía que era más... Más de ahora. Ah, ¿no era aquí? ¿Qué me he metido? ¿Una casa que no es? ¿O sí? O sea, ahora mismo... Espérate, espérate. Ah, no. Esta es la mía, coño. Uf, de verdad. Estoy tonto del culo, ¿eh? Oh, me pongo nervioso a mí mismo con mi orientación de... De señor mayor. Vale, ya está la casa. Eh, gestión antes de que alguien se ponga... Eh, de mala manera. Y pum. ¡Ya tienes casa, tío! Eh, ¿por qué no...? Porque dicen que no tienen comida algunos, tío. Ni agua. Pero si... El almacén lo tenéis bien rico ahí, lleno de cosas, hombre. Pero... Me vais a tener currando aquí toda la noche haciendo comida. Mira, carne seca, tenéis un montón. Ah, agua sí, es verdad que no hay. Ah, lo del agua no mienten. Eh... Una cosa, si os digo, eh... La... La cubeta... La cubeta se ha perdido cuando... Cuando la usas y haces el agua que la hemos metido aquí... La cubeta se pierde y ya está. O la he guardado yo y no me acuerdo. Eso... Cuadra más, ¿no? Pero no... Bueno, en caso de que lo haya guardado, la verdad, no sé dónde. Ah, que estoy en el de recursos, coño. Qué idiota eres, tío. Vale, vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Pero vaya, de todas formas... Eh... Lo que estaba diciendo. ¿Eso lo hemos hecho bien? O sea, lo del cubo. Vamos al almacén de alimentos. Anda, que las ganas de complicarlo todo. Almacén de comida. Se nos acaba... Mira, aquí está la cubeta. Se nos acaba de... Bueno, entonces si tienen agua y todo, tío. Entonces, ¿de qué os estáis quejando? ¿De qué cojones os estáis quejando? Oye, ¿qué pasa cuando la cubeta... No podríamos echar el agua aquí de alguna manera... Para no perder la cubeta, me refiero. Se entiende, ¿no? Eh... Me haría falta un... Pues eso, para poder echar el agua ahí en algún lado. Y así me puedo... Los cubos llenos al de comida. Vacío al de recursos. ¿Qué? Bueno. Eh... Ahora estamos aquí en la más absoluta oscuridad. No veo nada. Ah, menos mal que he podido salir porque de verdad, eh. Aquí me podía morir encerrado. Voy a dormir. Hasta mañana. Dormir, re. Tiene usos limitados. Vale, pero me refiero. Eh... De momento lo dejo así y ya está, ¿vale? Y ya está. No pasa absolutamente nasties. Nastier. Eh... Los del pozo se encargan de llenar los cubos vacíos. ¿Vale? Mmm... Pero el cubo vacío lo llenan y lo... No, no tienen agua. La consumió el primer aldeano. Asigne alguien al pozo y llenará el barril de agua. Pero ¿cómo que no tienen agua? Pero si en el almacén de comida hay agua que me han dicho antes que sí, ¿ahora por qué me dicen que no? Eh... Venga, vamos a gestionar. ¿Vale? Este de arriba es el único que dice que no tiene agua. Este no tiene nada. Pero los otros dos sí. Este lo que no tiene es profesión. Eso sí es verdad. Bueno, a este le vamos a dar trabajo de momento de... Pues en el pozo mismo, ¿no? La casa ya está, pero... Echa para allá. Claro, gilipollas, pero bueno. Pero si yo ya te había asignado casa. Se la habré quitado ahora sin querer, ¿no? Venga, pues... Pozo. Asignar trabajador. Y ya lo tengo ahí currando. Aportar agua. Eh... Pero hacía falta un cubo también, ¿no? Que esa es la historia. Yo tengo un cubo ahí vacío... Eh... Un cubo con agua. Que a eso es lo que estaba preguntando. Si yo tengo un cubo con agua... Y meto el cubo con agua ahí... ¿No? No entiendo esto. Pero bueno. No lo entiendo. Esto lo quiero entender, pero no lo entiendo. Vamos a asignar el trabajo, ¿no? Sin asignaciones. Venga, le damos aquí. Cubeta de agua. O odre. O odre. No sé cómo se dice. Con agua. El tío dice que no tiene recursos. Supongo que no tendrá papel, ¿no? Eh, papel, digo. Madre mía. Que no tendrá... Esto lo voy a subir. ¿No se puede subir desde aquí? Hasta... Pues no se puede. Pues lo dejo pulsado. A ver. Con la F se puede... Más rápido, sí. Vale. Pues nada. Todo el día sacando agua. Y ya está. Pero le faltaría el cubo. No sé hacer un cubo. ¿Vale? Pero haz cubos. Ya. ¿Y cómo hago cubos? Eh... Que eso... Está bien decirlo. Pero... Eh... Tabla, leña... Leñera... No había aquí... No había... Espérate, espérate. Ya me estoy rayando. Ah, no. Aquí, aquí era, ¿no? Lo del tema de la... El banco de trabajo para hacer cosas de madera. ¿Vale? Cubeta. Efectivamente. Tengo que comprar los planos. Yo no voy a... O sea, 100 pavos me tengo que gastar en el... En hacer cubos. Eh... No me estuve con la ruina que tengo yo. Yo estoy para esto, ¿eh? Bueno. Sin recursos suficientes. Hace falta dos tablas. Bueno. Bueno, mis... Mis trabajadores... No hay nada, ¿eh? No sé si habrá alguna tabla guardada por ahí, pero... Es barato, Bug. Con cestitas te forras. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver. Si tenemos tablas. Sí, tengo tablas. Dos. Dos tablas. Que me ha hecho la... La muchacha. Que ahí están hablando y no curran. El... El que no tiene cubo es normal que no curre. El otro no sé. El otro no le habré dado el tiempo de trabajo, creo. Y esas mierdas, ¿no? Eh... Vale. Cubeta. Míralo ahí como se hace un cubo el tío. Qué máquina. Que soy un maquinón. Ahora, ya lo tengo. Y ahora eso lo tengo que poner en el almacén de recursos. Para que el tío lo pille y empiece a ir y venir con el agua, ¿no? Supongo. Para que llene ahí el... La mierda esta. Cubeta. Vale, ya está. Y ahora nos vamos aquí a la gestión otra vez. Y... Vamos a los edificios. Y... Habíamos puesto los trabajos cuáles eran. Que se me ha olvidado. Eh... Portador de agua. Cazador. Vale. Cazador. Claro. A ese le tendré que poner... Eh... Quiero imaginar... Que le tendré que poner un arco y esas mierdas, ¿no? Digo yo. Vale. Sin asignaciones. Eh... Para conseguir carne. Hacer carne seca. Esto sí me interesa. Que gastemos todo el material que tengo. Tenemos mucha carne cruda por ahí. Que la convierta en carne seca del tirón. Eh... O a lo mejor no toda. Que igual es demasiado, ¿no? Ahora que le follen. Trabaja. Así de todas formas esto ahora es... Esto no hay ningún problema. Eh... Se ven las letras y el resto muy bien. Sí, está muy guapo el juego. Sí. Está muy guapo. La verdad. Es un juego que está muy... Muy chulo. Y... Y mola. Bueno, vamos a beber agua. Que ahora soy yo el que tiene sed. Eh... Y algo de agua había aquí en el almacén. Lo que pasa es que lo que había no era odre. Era... Oye, espérate. Y... Puedo llenar el odre directamente aquí, ¿no? Digo yo. Señorita, ¿puedo usar esto aunque esté usted? Liberar la estación de trabajo. Por favor. Gracias. Si le doy a la E... Eh... Odre con agua. Perfecto. Llenamos el odre. Y ya puede usted seguir trabajando. Funciona bien el juego, ¿no? ¿O no? Os le tengo que decir algo. Eh... Venga, vamos a tirarle los tejos. Romance. Creo que primero deberías darte un baño. Hostias. Hostia, qué humillación, colega. Vale, me acaban de humillar. Eh... Me acaban de humillar. Ahí en... Madre mía. En toda la cara, ¿eh? Me lo ha dicho... Me lo ha dejado claro, ¿eh? La tía. Madre mía. Es que ya... Es que ya no... No... Madre mía. Madre que me parió. Bueno, yo lo sabía que esto iba a pasar. He empezado el directo diciendo... No, porque yo... Me cuido... Para no... Tal... No, no, no. Y al final llevo todo el episodio sin bañarme. Puedes beber directamente del pozo. Pero lavarme no, ¿no? Bueno, pues ya está. Me ha humillado la muchacha. Vamos a hablar con ella. Que por cierto... Ah, mira. Se ha puesto a currar otra vez. De puta madre. De puta madre. Eh... Pues muy bien. Construye al menos 15 edificios. Nos quedarían 4 edificios más. Y ya tendríamos la misión de... Empezando una comunidad hecha. Habrá que... Mira, mira como curra la peña. Es fácil hablar contigo, dice. No me gustan las conversaciones sobre el tiempo. Hablar. Venga, vamos a tirar los tejos otra vez. Pareces muy interesante. ¿Puedo preguntarte algo? Eh... Estoy bastante cansado para mí. Pero fructífero de todos modos. ¿Cómo va tu día? ¿Cuál es tu mayor sueño? Cuando era niño quería ser un aventurero. Pero ahora no sé. Solo deseo ser feliz. ¡Oh! Esa, esa, esa. Siempre estoy ansioso por aprender cosas nuevas. ¿Tienes algún consejo para mí? Venga, la segunda. ¿Eh? Eso es fácil. No quiero crecer nunca. Si alguna vez me vuelvo aburrida, desearía que me cayera un rayo. Maldita sea. ¿Debería haber deseado dinero? Ja, 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 ja. Vale. Como no tengo regalos para darle ni nada, esto será como el medieval... Como el Farmer Dynasty. No, no podré estar tirándole los tejos todo el rato, sino que poquito a poco iré subiéndole el rollo, ¿no? Cuando tienen los aldeanos un puesto de trabajo, se ilumina una de las habilidades en verde. Con el daltonismo, ¿ves que se resalta? Sí, seguro. Sí. A ver, los colores yo no los veo nunca iguales. No tengo ese tipo de daltonismo. A mí el único color que sí veo igual si me lo pones al lado es el azul y el morado. Esos dos colores me los pones uno al lado de otro y digo, los miro así y digo, y yo que son azul los dos. El morado no lo veo. Pero normalmente otro tipo de colores sí que los veo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.